Son las ocho de la mañana. Eco Radio, te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy con la compañía de nuestros amigos, Fito Palau, Javier Franco, Enrique Cornejo, Luis Miguel Salazar, Leo Caballero, Miguel López, Hernán Espinoza en cabina de control y Miradito Sánchez en el departamento informático. Un amigo de ustedes, Raúl Maraví, nos invita a que nos acompañe en estos 120 minutos de transmisión. Tribunal de Justicia de Suiza decidió revocar la sanción suspendida Paolo Guerrero por el doping positivo que dio en octubre del año pasado. De esta manera, el delantero nacional se quedará sin jugar lo que resta del año 2018. Comisión de Licencias aceptó el pedido de universitario para integrarse al régimen especial deportivo y de esta manera el cuadro crema quedó habilitado para contratar jugadores. En tanto, el delantero argentino Germán Dennis llegó a Lima para convertirse en el primer refuerzo de los cremas en esta temporada. Hoy pasarán los exámenes médicos. Por su parte, la Comisión de Justicia de la Federación Perona de Fútbol declaró infundada el reclamo de UTC de Cajamarca y hoy a las 20 horas deberá jugar el partido pendiente ante Alianza Lima en Matute. De no presentarse el cuadro cajamarquino sumará su segundo wall cover del año y según las bases perderá automáticamente la categoría. Por supuesto que esto no va a suceder. Tal y como lo adelantó Oscar Vega en Superdeportes, se confirmó el doblete por la última fecha del torneo de apertura en el Estadio Nacional. El sábado, a las 17.45, Sport Boys jugará ante Unión Comercio. A las 20 horas Deportivo Municipal, chocará con Sport Huancayo. Mediante un comunicado, la Federación Perona de Fútbol expresó su total apoyo a todos los clubes con problemas económicos y administrativos, solicitándole su integración al nuevo régimen especial deportivo. Carlos Villasís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, declaró a los medios de su país que están muy cerca de pactar un partido amistoso ante Perú para la fecha FIFA de noviembre. Selección de Holanda presentó su lista de convocados para enfrentar a Perú el próximo 6 de septiembre. La lista destaca a los jugadores Wesley Snyder, Justin Kluber y el arquero del Barcelona, Jasper Schillensen. Hoy, por la última ronda de clasificación a la fase de grupos de Europa League, los partidos más atractivos son los siguientes. A las 11 horas, el Zeny de Rusia jugará ante el Mall de Noruega. A las 12, el Sevilla de España visitará al Sigma de República Checa. A las 13 horas, Atalanta de Italia se enfrentará al Copenhague de Dinamarca. Y a la misma hora, el Olimpiakos de Grecia chocará con el Burnley de Inglaterra. También hoy día, como todos los jueves, estará, como siempre, Doña Luisa María Cuculiza con sus acostumbrados comentarios. Y, por supuesto, también Luis Miguel Salazar, nuestro amigo, con sus acostumbradas secuencias en justicia deportiva. Bien, hacemos un alto y volvemos a los siguientes minutos con Superdeporte. Macrospor, líderes en infraestructura deportiva, los mejores productos certificados, Césped sintético deportivo y residencial Árboles ornamentales, pistas atléticas, pisos poliadherentes y modulares Diseño de espacio deportivo, construcción, eliminación y mantenimiento Macro Sport Césped sintético y equipamiento deportivo Visítanos en Avenida República de Colombia, 174 San Isidro Teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrosport.p Y nuestra web www.macrosport.p Y si la vida te sonríe, tú pides más Y si te va muy bien, no te conformarás Apuntar más alto, nunca estar de más Y con marketing, computación, secretaría de contabilidad, ganaré más CIMAS, el mejor instituto del Perú Joven estudiante, ¿quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet Considerada como la mejor del Perú Amigo, amiga, usted quiere tener un departamento en el distrito más comercial de todo el país En San Isidro, el edificio La Florida, ubicado en Pasaje La Florida 154-158 A 5 minutos del centro financiero de San Isidro y a 15 minutos del centro de Miraflores Le da esta gran oportunidad Un edificio de 4 pisos, 2 departamentos por piso El primer piso, 123 metros cuadrados, 220 mil dólares Segundo y tercer piso, 90 metros cuadrados, 200 mil dólares Cuarto piso, duplex, 160 metros cuadrados, 250 mil dólares Una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en San Isidro Informes al 99-91-20300 Reitero, 99-91-20300 Pida informes Nosotros estrictamente estamos abocados al aspecto deportivo A mí no me hicieron saber ninguna otra cuestión Y no nos permitimos hablar de otras cuestiones que no sean estrictamente lo futbolístico Otra cuestión que sucedan lo resolverá la gente que tenga que resolverlo Yo prefiero directamente mantenerme al margen de todo Y estrictamente para lo que me contrataron A nosotros lo que nos contrataron en la parte deportiva Y solamente voy a hablar de lo deportivo Solamente estoy abocado a lo deportivo Yo tengo un compromiso, nosotros tenemos un compromiso Con la Federación Peruana y con el fútbol Y todas las cosas que sucedan De aquí a más que no tengan nada a ver con el fútbol Estamos al margen nosotros de toda esa clase Bien, son las ocho con cero siete minutos Ocho cero siete minutos Vamos a tomar contacto con la gente crema A propósito de la llegada ya del jugador Dennis Que se integrará al equipo de universitario Está con nosotros Alberto Lejalde, gerente de universitario Alberto, ¿cómo le va? Buenos días Bien, a ver, ¿cómo ha sido esto? Es el primer jale que tiene universitario Partando pocos días para el cierre de pases Denny ya está en Lima ¿Quiénes son los otros dos jugadores, Alberto? No, todavía no estamos en condición de revelar los nombres Porque no se han materializado los acuerdos Pero lo concreto es que ya el día de la noche Arribó Germán Dennis Hoy día debería estar pasando los exámenes médicos Que lo habiliten para poder firmar el contrato ¿Por cuánto tiempo vendría el jugador argentino? En principio seis meses Con una posibilidad de ampliar dependiendo Ahora, los antecedentes Que ha jugado no solamente en Argentina Sino también fuera de Argentina En Italia ha jugado ¿Ha estado en actividad últimamente Este jugador Denny? ¿Ha estado en competencia, Alberto? Sí, bueno, en los últimos meses No ha jugado Pero es un jugador que se mantiene Según nos han informado Se mantiene en plena forma física Y el nivel de competencia En otros países Es conocido que es Que es superior al nivel del campeonato nacional Y eso le permite tener una ventaja Digamos, en cuanto a la preparación física ¿No? Señor Lejald, buenos días ¿Es un grito a voces? ¿O por lo menos es el rumor muy fuerte Que debe tener su asidero Que los otros dos nombres serían Pablo Lavandeira y Alberto Rodríguez? Bueno, hasta no tener a punto firmado Podría solamente confirmar Que son rumores Alberto, buenos días Se va a contratar Aló Aló, Alberto, buenos días Se va a contratar Algún otro extranjero más Habida cuenta Que el reglamento del torneo Permite tener Cinco extranjeros En la nómina 18 Pero solamente tres Simultamente en cancha Eso quiere decir Que un cuarto Podría entrar en el plazo De uno de ellos Y el quinto extranjero Ya no jugaría el partido ¿Va dentro de los planes Está la contratación De un segundo extranjero O los otros jugadores Que van a llegar Son nacionales? Todavía eso Bueno, si no podemos revelar El nombre Tampoco Tampoco la nacionalidad No, es que yo te digo Porque si La U tiene tres extranjeros Quintero Según ha declarado él Ya en septiembre Puede volver a jugar Con 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 Deñi Serían cuatro Tres serían a la cancha De titulares Y uno puede estar en la banca Pero si se contratan Un segundo extranjero De los dos Que van a estar en la banca Uno no va a jugar Definitivamente Entonces Te pregunto Había que analizar Si requiere Con urgencia Un segundo extranjero Que al final O van a tener que sentar A Manicero O a Figuera O al mismo Quintero Entonces Esa es la pregunta ¿No? Sí Pero esa es una pregunta Para el director técnico ¿No? O sea El director técnico Es el que ha En primer lugar Como corresponde Solicitado A estos jugadores La Secretaría Técnica Hace los informes Que presentan Estas contrataciones Y luego ya La Comisión De Fútbol Pues negocia El tema económico ¿No? Pero parte Por una necesidad Del comando técnico Así empieza Este proceso De selección Y contratación Ya correcto Ahora Anoche La Comisión De Concesión De Licencias Publicó En la página De la Federación La resolución Donde ya Nos incorporan Al régimen Especial Deportivo En forma voluntaria Pero indican Que todavía El plan de recuperación No ha sido Entregado ¿No? Yo tenía entendido Que como tú nos dijiste La semana pasada Que se había entregado Todo Mira Lo que la norma Estipulaba Era que se tenía Que entregar Un resumen Efectivo Y como tal No tiene que ir Tanto al detalle Lo que no se ha pedido La Comisión Y ya se entregó También Es un detalle Que algunos Cronogramas De pago Pactados Con Proveedores O con la gente A la que nosotros Le estamos Mantenguiendo deuda En ese tema Vamos a tener Que trabajar Las próximas semanas Porque Todos esos proveedores No son recientes Recuerda que Universitario Está en un proceso Concursal Que en los últimos Cuatro años Ha incrementado La deuda De cero A veintiocho millones Entonces En ese sentido Hay proveedores Que son Del año 2015 2014 Sobre los cuales Ni siquiera Se tiene un registro Correcto Entonces Ahí el traspaso De información De una administración A otra Va a dificultar Seguramente Reconstruir Esas Esas Saldos de deuda Y pactar con ellos Los cronogramas Que nos están pidiendo Pero Tampoco es algo Bueno Tampoco es algo Tan complicado Vamos a tener Que ponernos A trabajar En ello Y Seguramente Cumplir en los próximos Semanas Con lo que nos están pidiendo Ahora También la propia solución Indica que la Federación Plana del Fútbol Va a nombrar una empresa Para que haga A veces De contralor En la U La actual Controller Es la señora Que estuvo En ese mismo cargo En la Federación ¿Me puedes indicar Su nombre? ¿Cómo es el nombre De la señora? Miriam Abad Miriam Abad Perfecto Ella fue controller En la Federación Plana del Fútbol Durante varios años Y tengo entendido Que es una persona Que controlaba mucho Bueno Ella ya terminó Su vínculo Con la Federación Y este año Entró a trabajar A la U Justamente En reemplazo Del cargo Que tú tenías Antes La pregunta es La Federación Va a tener que Contratar Un contralor Este Este gasto Lo va a tener Que asumir La U ¿Habría alguna Posibilidad Para que ustedes Converse con la Federación Para que La señora Miriam Abad Pase a ser controller Por cuenta De la Federación Y no duplicar El gasto Porque si no Tendría que salir La señora Abad Si se van a contratar Otro contralor Porque para que Tendrían dos contralores ¿No? Yo entiendo Que lo lógico Es que en los próximos Los próximos días O tal vez horas Empecemos Las coordinaciones Con la Federación Para la implementación De esta condición Que es la Incorporación De una empresa Contralora Y seguramente Se va a tocar ese tema Porque Como tú lo has dicho Es un sentido común No tendríamos Que duplicar un gasto Si ya tenemos El sistema concurtal Establece ya Un mecanismo de control No y aparte Un tema adicional Alberto La señora Abad Al haber trabajado Durante años En la Federación Conoce la mecánica Que trabaja la Federación Entonces va a ser Mucho más fácil el trabajo Debería ser Debería ser La verdad que Lo que tú dices Tiene todo sentido Adolfo Y bueno Ojalá que La gente de la Federación Sea permeable A este tema también Alberto Lejales ¿Cómo te va? Buenos días Puntualmente El tema Con Dennis Ustedes hablan De un contrato De seis meses Con Opción obviamente Ampliarlo ¿Esa va a ser La política De los contratos Que tengan ustedes Con los jugadores Que van a reforzar La U Con los dos O tres jugadores Que piensan? No necesariamente Eso bueno Todavía no estamos En condiciones De reverar Ninguna Conclusión De ningún Contrato Hay una Realidad Que es Ineludible Y es que La mayoría De los jugadores De campeonato local Tienen contratos Hasta diciembre Eso lo hablamos En la anterior Oportunidad Entonces Esto evidentemente Nos genera Que tengamos Que tener Este Poder Plantear Algunas condiciones Que Para empezar O prorrogar Contratos A partir del próximo año Porque Contratos A seis meses Muy pocas veces Un jugador de fútbol Te los acepta ¿No? Eso realmente Este No depende Solamente De la oferta De club Sino también Depende De que la otra parte Te lo acepte Y eso A veces No es tan fácil No es tan fácil Más allá Unereterio Igual Y con esto Generalizo Mi intervención ¿Va a poder Asumir Un costo Adicional De club A club En caso Sea necesario Para reforzar A algún jugador Porque algún jugador Creo que tiene Vínculo Hasta el otro baño Por ejemplo Y a lo mejor Algún club Tiene todo el derecho De pedir Algún tipo De dinero No De ninguna manera Nosotros Este Y eso ya lo he repetido Muchas veces Tenemos un presupuesto Austero Y tenemos Que actuar Con responsabilidad Para no No incrementar Costos Ni Ni de préstamos Ni de agentes Ni de cosas raras Que Que se pueden evitar Si se hacen las cosas Con Con tiempo Y con profesionalismo ¿No? Señor Alejalde Ayer Roberto Silva En declaraciones En los noticieros De televisión No sé si usted Lo habrá podido escuchar Manifestaba su Disconformidad Con justamente Esta Autorización De la comisión De licencias En vista De que En especial Universitario Pues tiene Aún Deudas Deudas Con jugadores Bueno Él calificaba No sé si estoy cogiendo Exactamente sus palabras Que bueno Los incumplimientos Habían sido De alguna manera Recurrentes Y no le parecía Correcto Pues que la federación Pues acceda Digamos A estos beneficios Cuando los clubes Y en este caso Particular universitario No había venido cumpliendo No sé si ha podido Escuchar las declaraciones En todo caso ¿Cuál es su opinión Sobre lo que le he venido Manifestando? No Ninguna Roberto Yo lo conozco Él tiene su opinión Y nosotros la nuestra Y cada uno tiene que atender Sus asuntos Los agremiados Tienen intereses Que no siempre están Coinciden con lo de los clubes Y es natural Que no piensen igual a los clubes Ni me alarman Ni me molesta Nada Ahora volviendo al tema De la que ya conocía Que es la de Germán Que vino anoche Más allá En este momento No sé si es imposible Comentar otra cosa más ¿No? Si se llegaran a materializarse Se revelarían en su momento Claro En general de universitario de deporte Hay una información de que hoy día Debe estar arreglando en la tarde Ya la bandera Su contacto con la U Y por eso que la pregunta De Fister interesante ¿No? Porque ¿Qué va a hacer la U Con cinco extranjeros? O sea Primero con la bandera Hay que arreglar con un municipal Ayer A Oscar Vega ¿No? Y dijo que solamente había Alguien ido a hacer una pregunta Por la bandera Nada más Y la bandera No puede pasar a la U Por más que firme Diez contratos con la U Y por más que la U Tenga diez soluciones Que le permita contratar Si es que el municipal No acepta la transferencia Así es Claro No además no puede firmar Un contrato Cuando ya tiene un contrato Con el municipal De que lo puede firmar Lo puede firmar Lo van a sancionar Lógico Porque no puede firmar Los contratos Acá el asunto sería ver Si han hablado con el municipal Porque lo que dijo ayer Vega fue claro O sea es Lógico La información que yo manejo Fue que en la hora de la noche Se comunicaron con el señor Oscar Vega Y al parecer ya habían Llegado a un acuerdo Con el deportivo municipal Que obviamente Sea lo mejor para la bandera No sé Ya el empresario Habrá conversado seguramente También con el señor Vega Pero ayer La información que yo manejo Es de que hoy por la tarde La bandera Debería cerrar su vínculo La pregunta sería Que a la bandera No lo necesita municipal O sea no es No es un codor Que no es necesario Ayer dijo Que cuando se escuche La propuesta formal Iban a conversar O sea Vega En todos los casos Dio la apertura Son negocios Es así Es un negocio Y el municipal también Tiene problemas Para pagar su planilla Entonces Le va a servir un alivio Pero ya ha dicho Que el ha dicho El El Jalde ha dicho Que no van a soltar dinero Al municipal Bueno Y es que le va a convenir A un municipal Pasar No Tú le puedes soltar Un par de juveniles A mí Entonces no solamente Jugadores No solamente Plátano Sí Pero G Juveniles Tiene la U Que les interesa Municipal Bueno Yo quiero completar La información Porque la información De la U Venía con el tema Que el otro jugador Podría ser Alberto Rodríguez ¿Por qué digo podría? Porque La información Que también manejo De buena fuente Es de que Rodríguez Habría pedido un contrato De Dieciséis meses Es decir Por los cuatro meses Que quedan del año Más todo el año 2019 Ahí está el tema Porque aparentemente La U Quiere hacer lo mismo Que está haciendo Con Dennis Y hacer un contrato De seis meses Con opción Obviamente A poder Renovar Este vínculo Ahí está el entamplamiento Con el tema De Rodríguez Y de otros jugadores Oficialmente Pueden haber ya rondado Pero sobre estos dos Se basan los refuerzos De la U Y también habría que ver Este El precio de Rodríguez ¿No? Porque Rodríguez Es un jugador seleccionado Y no creo que Se baje tanto Como El problema El problema Pasa acá Este Un poco El problema Es que ya el último Entecedente Que ha tenido Con el Junior Y los clubes Inmediatamente Se pasan la voz Todos están vinculados Salió mal Salió mal Por el tema Obviamente Que casi ni jugó Creo que si jugó Dos partidos enteros Con el Junior Barranquilla En los seis meses Que estuvo Es mucho Entonces Eso ya quedó Un precedente Que evidentemente Tiene una lesión Que aparentemente La recrudece En cada momento Y es un jugador Que no está bien Físicamente Y obviamente En la parte Médica Entonces El club Que lo requiera Sabe En el Perú Por ejemplo A que se atiene Pero para los que Lo necesitan En estos momentos La premura Bueno Rodríguez Le va a servir Porque es un jugador Importante O sea No sé Si va a jugar Los 15 partidos Lo dudo Pero porque Si usted paraba En la cancha En el partido Va a aportar mucho A la U Pero El estampamiento Reitero Está Que están pidiendo Un contrato De 16 meses Bueno Vamos a ver Que además Rodríguez Ha jugado en la U Pues Claro Antes dice Colombia Jugó en la U Pero Es un jugador También intermitente Pues en lo En lo físico Mejor dicho Pero tampoco Aún así No creo que sea barato O sea No yo tampoco Pienso que sea barato Porque si no Ya la U Lo hubiera Lo hubiera Rodríguez Ha sido jugador Más caro Que lo gasta Cuando estuvo Entonces ahora La U Creo que tiene La vez pasada Se fijó Más o menos Una cantidad Estamos hablando De 50 mil dólares Adicionales A lo que tiene Establecido Universitario De gastos O sea Imagínense Son tres jugadores Y también Por otro lado Está el tema Inflacionario Lo que no se quiere Es inflacionar El fútbol Pagando desmedidamente Por ese loco Entusiasmo De traer un jugador Y después No tiene como pagarle Ese es el gran problema Que se tiene En el fútbol Peruano Se ofrecen Cantidades Que después No se cumplen Entonces Eso también Crea Crea una distorsión En la marcha Del campeonato Y volvemos A lo mismo Lo que siempre Hemos criticado La sensatriz Que se tiene Para manejar La economía De los clubes Pagar Lo que realmente Ofrece el mercado Y bueno Pero esto es Una cuestión De oferta Y demanda Aquí los que encarecen El producto Son los empresarios Ellos son los que encarecen El producto Tú sabes que Rodríguez es mi sobrino Ah no sabía Claro Rodríguez es Rodríguez Valdelomar Rodríguez Valdelomar Por la familia De ahí De Cince Pero A lo que voy Es que Él quiere jugar Porque él también Pretende seguramente Seguir en la selección Entonces Él necesita jugar Entonces eso puede ser Un condicionante También Para aceptar Cualquier propuesta Ahorita Porque a no jugar ¿No? Preferiría ir a Tenía que ser así Tenía que ser así Porque Rodríguez todavía puede Llegar a la selección No O ya no No creo Para la seminatoria Porque No es muy difícil Porque es un jugador Que como te digo En su salud Es intermitente La Copa América Puede ser su jugador La Copa América Podría ser Pero ya Por los demás partidos No lo veo Por ese tema Por ese tema Que es un jugador Muy bueno Pero es un tema Que él se le Pero mientras esté bien Puede jugar No, pero quien asegura Que esté bien Pues este Luis Miguel Si juega dos partidos Y se lesiona tres Tres partidos Están fuera de la cancha Y la pregunta es ¿En la selección Lo hizo bien o no lo hizo? No, no Nadie niega Ya te digo Es un jugador Que tiene calidad Pero el problema De Alberto Rodríguez Es eso Que tiene una lesión Que permanentemente Le recrudece Entonces Tú no puedes tener Alte el lujo De tener un jugador Sentado en la banca Que no te pueda aportar Yo prefiero un jugador sano Que de repente No tiene las mismas virtudes Que Alberto Rodríguez Pero que se mantiene Entonces Un poco eso ya depende También del entrenador El entrenador Es el único responsable Todas estas contrataciones Por supuesto Estarán incluidos Pues dentro del plan De recuperación De universitario Así que El gasto Debería estar previsto Y adecuadamente sustentado ¿No? Ya lo otro Es un tema De sistema Que venimos siempre Comentando Pero claro Sería un error Que esto no esté Adecuadamente incluido Y validado Por la Pero Habrán hecho eso En últimos tiempos Porque la U Recién ha tenido La adecuación Entonces no creo Que lo haya planificado Esta compra Antes de la interrupción Pero ya estamos En contacto Con la congresista Marisa Glave Quien fue una De las Que está Presentando El proyecto De revocatoria De la ley De fortalecimiento Raúl Muy bien Señora Marisa Glave Buenos días Buenos días Gracias por llamar Bien Quisiéramos preguntarle Cómo Camino Usted presentó Un proyecto De ley Para derogar Esa famosa Ley de fortalecimiento Al fútbol Que realmente Fue funesto Y entonces La pregunta es Cómo está Esa presentación Suya Porque aparte De la suya También está La de La de Johnny Lescano Otro congresista De la república Que ha presentado También Un proyecto De ley En ese sentido Cuéntenos Marisa Sí Bueno A mí me alegra Que ya seamos Dos bancadas El congresista Johnny Lescano Acción Popular Y yo Que soy del Nuevo Perú Que hemos planteado Abiertamente Que no podemos Permitir Que el congreso Siga quedándose Como con los ojos Tapados Frente a lo que Ya todo el mundo Tiene absolutamente Claro Y es un manejo Irregular Del señor Oviedo Que pretendió Ampliar El tiempo De su mandato En la federación Peruana de fútbol A través de una ley Que entró Entre gallos Y medias noches En el congreso En el ambiente De pasión Que todos teníamos Por la participación De la selección En el mundial Y aprovechó Esa situación Para meter algo Que no debió meter ¿No? Efectivamente Esto como se dice Se cae de maduro Ahora Pero ¿Qué está? ¿Cómo está El encaminado? El protocolo Que se sigue Cuando se presenta Un proyecto de ley Una vez presentados Los proyectos Se les deriva Una comisión La comisión Encargada Es la comisión De educación Y deporte La comisión De educación Y deporte Ya se instaló Yo entiendo Que el congresista Lescano Y yo también Hemos pedido A la señora Milagro Salazar Que es la presidenta De la comisión Que agende A la brevedad El tema Porque el fujimorismo El señor Salaverri Hoy presidente Del congreso Fue quien Me dio Este proyecto De ley Saltándose Los procedimientos Es decir El señor Lo que hizo Fue hacer Firmar Algunos portavoces Y que esto Entrara Sin pasar Por comisiones Directamente Al pleno Aludiendo Una supuesta Urgencia Lo que en realidad Era absolutamente Falso Entonces Lo que nosotros Esperamos Es por lo menos Cumpliendo Los procedimientos Pero que llegue A tiempo En el parlamento Para que no vaya A terminar Ocurriendo Lo que La verdad Es que parece Que el señor Oviedo quiere Que es mantenerse Entornillado Dos años más Congresista Buenos días Efectivamente Lo que usted dice Es cierto Hicieron todo Un psicosocial Nos quisieron Asustar Con que nos iban A desafiliar Perdón A impedir Jugar el mundial Cosa que no sé Si usted sepa Mucho de fútbol Pero en toda la historia De los mundiales de fútbol A ninguna selección Clasificada Le han impedido Jugar el mundial O sea Ese era un imposible Totalmente Absurdo Es cierto Saltaron A la garrocha El trámite De comisiones Y ya es conocido Que esta mayoría En el congreso Cuando quiere Las cosas Las apura Como por ejemplo Hacer una vaca Y cuando no quiere Las demora Las demora ¿Por qué ¿Por qué ahora No se obvia El trámite De comisiones Para emmenar Un error Tan flagrante Como el que Digamos Vamos a tomarlo Por el mejor lado El señor Salaverde Es muy ingenuo Y muy cándido Y creyó Pues el cuento De la FIFA Que la FIFA Nos iba a desafiliar Y que no jugamos El mundial A igual razón Igual derecho Así como lo hicieron En la vez anterior Creo que lo pueden Hacer ahora No y además A la inversa Porque en teoría El discurso Que hubo alrededor Del tema De la FIFA Con la federación Era que la La exigencia Era que Los actores políticos No se metieran Con el manejo De la federación ¿No es verdad? Así es Ese es el discurso De siempre Entonces La pregunta es ¿Cómo rayos Van a decir Que se garantiza La autonomía De la federación Cuando es el congreso El que determina Que una mesa directiva Eleta por una cantidad De tiempo Tenga que tener Dos años más Ahora No es que No es que la federación Peruana de fútbol Era un ente privado Entonces ¿Cómo se pudo legislar? ¿Cómo es posible Que ahora resulta Que el congreso Es quien decidió Adaptar acá Una cosa que se extraña Mire yo He recibido Llamadas de personas Que además Son las que me han De alguna manera Asesorado A presentar esta propuesta Y una de las cosas Que hemos ido revisando Es que claro No tiene ningún sentido Que el señor Obligo haya planteado Que el parlamento Ampliara o modificara El tiempo De esa mesa Lo debió hacer La asamblea De la federación Congresista Buenos días ¿Usted en su proyecto De ley Va a derogar Toda La ley O solamente ¿O solamente La que amplía No Igual Igual que el congresista Le escana Solo la disposición Complementaria Y usted De la ley Son solamente Cinco artículos Los artículos Los artículos En realidad Son inocuos Repiten lo que dice El propio estatuto De la federación Y lo único Que realmente cambia Es lo que han metido Como contrabando En esa disposición Complementaria Sin embargo Que es lo que permite Ampliar el plazo Sin embargo Congresista Buenos días Cuidado con el artículo Este a que Se refiere Que el nivel De digamos Relación Entre la federación Y el IPD Es de coordinación Lo cual pone En riesgo Que Bueno En general La federación Perón de fútbol Estaría fuera Del sistema deportivo En el contexto De ese artículo Yo les sugiero Que revisen Me parece Que es el artículo Cuarto Es el artículo Cinco Si no me equivoco Es de la coordinación Con el IPD Sí Porque si no No estaría Bajo la tutela Del Instituto Pero no el deporte Sería Una isla Totalmente Sí Congresista Una de las cosas Que quisimos Ver Y también era un tema Era tratar de evitar Que sea el parlamento Y las fuerzas políticas Quienes terminemos Metiéndonos En cómo funciona La federación Porque sí creo Que en realidad El hecho De haber aprobado Esa ley Ya ha hecho Que manoseáramos Cosas que no Debimos meternos A hacer Claro Congresista Entonces por eso Es que era ese punto Pero en realidad Otra opción Que sí evaluamos Algunos Era derogarla En su integridad Pero ese es un tema Que precisamente Debe debatirse En la Comisión De Educación Y Deporte Y por eso Yo desde acá Quiero hacer un llamado A la señora Salazar La señora Salazar Que es la presidenta De la Comisión De Educación Y Deporte Ha mantenido Siempre neutra Y yo no la he visto Mezclada con las cosas Que ha hecho Salaberry Y otros de Fuerza Popular Entonces ahora En lugar de proteger Y mantener Lo que fue A todas luces Un error Que ayude a corregirlo Y para eso Ella tiene que citar De una vez Con carácter De urgencia Este proyecto Y el proyecto Del congresista Lescano Para que podamos De una vez Corregir Lo que el Congreso Hizo Son dos proyectos Los que están Presentados O hay un tercero Que pide La derogatoria total De la ley Me parece Pues hasta ahora Son estos dos proyectos El proyecto Del congresista Lescano Y el mío Pero igual Entiendo que La congresista Montenegro Iba a presentar Uno más Congresista Los representantes De la FIFA Creo que aún Se mantienen en Lima Porque han venido El lunes Y están en reuniones Con los representantes De esta comisión De la federación Y digamos Las entidades Pertinentes Del fútbol Para realizar La modificatoria De los estatutos De la federación Así que Con la misma cortesía Que hubo En su momento Para que se promulgue Esta ley ¿Ha habido algún Contacto Con el congreso Para ver La situación Actual La federación Ha tenido Alguna cercanía Para evitar Digamos Que esta ley Se derogue ¿Ha habido Algún contacto? Conmigo De ninguna manera Han tenido Ningún contacto No sé Si lo habrán Intentado Con la presidenta De la comisión De educación Y deporte Habría que preguntarle A la congresista Salazar Y otra de las cosas Otra de las cosas Que yo entiendo Es que Si se le amplia Se le amplia Un mandato Por ley Al señor Oviedo En los estatutos No dice eso Entonces La federación La asamblea Ha debido adecuar Esos estatutos A esta norma Que salió Sin embargo Están con los antiguos Estatutos Entonces La misma asamblea Puede decir Que vaya a elecciones No sé No entiendo Hay un tema Delicado Porque en realidad La asamblea Lo que podría hacer Porque esto es una burocracia Es decir Que en realidad Esa norma Es inconstitucional Porque la verdad Estamos metiéndonos A regular El funcionamiento De un organismo privado Es como si Por ejemplo El congreso Diera una ley Para que Una persona jurídica Privada Digamos Imaginemos No sé El club Alianza Lima No es cierto En cambio De determinada administración Bueno Y por qué El congreso Lo va a determinar O sea No tendríamos Por qué meternos Está clarísimo El tema Congresista Clave Esto tiene nombre propio Aquí Esta absurda ley La propiciaron Para blindar Al señor Oviedo Está clarísimo Porque él tiene problemas Porque el señor Oviedo Tiene problemas judiciales Así es Por eso mismo Y esto le permitía Curarse en salud Esta prórroga Ganarse el sentimiento De la De la afición Que qué sé yo Y alargar un poquito Toma su proceso Que tiene que responder A la justicia Y entonces se creó Esta ley Estoy con usted El congreso no tenía Por qué haber intervenido Absolutamente En alguna cuestión deportiva Que en la asamblea No hubieran tomado Determinación Pero Y le hicieron además Rapidísimo Y claro Votamos en contra Treinta congresistas De los ciento treinta Del parlamento Así es Pero el punto es que Claro Esto nos tomó a todos De tal nivel de sorpresa Que por ejemplo Yo voté en contra Pero no No es que nosotros En ese contexto Hiciéramos algún nivel De escándalo Y ese es el problema Porque el señor Oviedo Se ha aprovechado No de algo Que haya hecho bien él Sino lo que ha hecho El señor Gareca Con la selección Lo que han hecho Los chicos Que se han sacado La mura Y que han tratado De llegar al mundial Y entonces se han hecho Que todos los peruanos Que estamos Hemos estado Con mucha ilusión O sea Y claro Se han aprovechado eso Congresista Graves Si hay un Un tercer proyecto de ley El treinta y dos diecisiete Que se presentó El quince de agosto De los no agrupados Lo firma El congresista José Marvin Palma Mendoza Marvin Marvin Sí, José Marvin Palma Mendoza Galván Por ejemplo De los no agrupados Y donde 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 El Ley que deroga La ley treinta Siete veintisiete Ley de fortalecimiento De la presión Para el fútbol Entonces Hay un tercer proyecto De ley Entonces con estos Tres proyectos de ley Ya tenemos El contexto suficiente Para ver el paquete Incluir lo que ustedes Me dicen También tener la claridad Del artículo Vinculado a la relación Del IPD Con la federación Ahora sí Y tal vez lo más sano Es derogarlo íntegramente El punto es Lo que hay consenso Creo Entre los que no Formamos parte De este entripado Extraño Que hizo Salaberry Con Oviedo Para Perpetuarlo En el manejo De la federación En este contexto Que ustedes dicen De utilizar la federación Para congraciarse Con sus hermanitos Como el señor Inostrosa Del Poder Judicial ¿No es cierto? Quienes estamos clarísimos Es que la derogatoria De la disposición Complementaria Tiene que ir Ahora Que se derogue Entera Se derogue Entera El punto es Que corrijamos El error Y creo que ese Debe ser el compromiso Y con esta grave Creo que no solamente El Congreso Salaberry El único que apoyaba La ley También el Congreso del Castillo La defendía La ley Aduciendo que la gestión De la federación Era extraordinaria Era excelente Ahora Si se Ahora La congresista Leila Chihuahán También Muy Digamos Valientemente Votó en contra Siendo ella De la propia bancada Mayoritaria Fue los 31 O 32 congresistas Y ella fue una Que votó en contra La otra Paloma no sea No votó en contra Pero ella No fue a esto Pero retiró su firma Pero Paloma se fue Pero Paloma se fue Y retiró la firma No me equivoco Retiró su firma Del 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 proyecto O sea Con lo cual Paloma Ojo Yo creo que hay que decirlo Con claridad Y lo quiero decir Porque cuando la gente Es valiente Y se atreve a hacer Cosas difíciles Hay que reconocerlo Paloma No permitió Que este tema Entra por la comisión De educación Y por eso Es que terminaron Metiéndolo Como lo metió Salaverri En el pleno Y después de que Le impusieron eso La congresista Paloma no sea Renunció a la bancada De fuerza popular Y creo que hay que Reconocer el gesto Que hizo Y ella tenía Muy adelantado Un proyecto De ley del deporte Porque eso es lo que Se debe sancionar Un proyecto de ley De deporte No una cosa particular Y creo que se debería retomar Porque ese proyecto Estaba a un 80 90% Ahora la La torturaron Cuando presentó Su primera versión Sí Pero bueno Pero yo creo que es importante Paloma es una mujer Que ha trabajado mucho El tema del deporte Es deportista Y creo que sí es importante Sí Y creo que es importante Trabajar como ustedes dicen Una reforma integral ¿No? Pero hay que hacerlo Con calma No en medio De estos miedos Que se generaron En su momento Y lo que sí es urgente Ahorita Es corregir La nefasta ley Oviedo Y eso es lo que Tendríamos que hacer Ahora también También En el tema del deporte Ahorita por ejemplo Renunció el señor Oscar Fernández Y el IPD está Con un interino Creo que también El Congreso De alguna manera Podría abocarse Porque eso ya Es la estructura total Del deporte Porque tenemos Aporta a los panamericanos Tenemos a 10 meses Los panamericanos Así como lo han declarado En emergencia El Poder Judicial Y deberían Queder también En emergencia El deporte nacional Porque eso De los presidentes Y ese va El tema De justicia deportiva Es constante Todos los presidentes Siempre cometiendo El mismo Acá mi compañero ¿Buena? ¿Me escucha? Me oye Perdón Si es que se está cortando La señal Porque estoy en el Sanjón Ah caramba Bueno Bueno Le decía Que Este problema Del Instituto De Deporte Es recurrente O sea Todos los presidentes Los últimos 3 presidentes Han salido Por problemas En el Instituto De Deporte Y así No se puede Seguir manejando El deporte Creo que debería Haber una nueva ley Y declarar En emergencia El deporte nacional Para cambiar Las estructuras De este sistema Deportivo Que no nos está Cayendo nada bueno No Y además Necesitamos Invertir en el deporte O sea Seamos sinceros La mayoría Nuestros deportistas En el Perú Salen adelante Porque tienen familias Que los apoyan Porque se sacan La mure Solos y solas O consiguen Sponsors fuera Pero no es porque El Estado peruano No realmente invierte En el deporte En el Perú Eso se llama Política de Estado Mi querida Marisa Que no se ha hecho Todavía Han habido Muchas propuestas De presidentes Pasados Escuchamos a Toledo En su momento Hablaba maravillas Que iba a ser esto Y otro del deporte Lo mismo Humala No pasó Absolutamente nada Ya el desfenestrado Kuczynski También dijo lo mismo Bueno Estuvo poco tiempo En fin Vamos a esperar Qué pasa con Vizcarra Ahora Pero la verdad Es un problema Que agobia A todos Porque el deporte Es salud El deporte Es educación Congrecista Clave Y creo que Usted es una mujer Que está demostrando Mucha coherencia Y mucha valentía Para expresar las cosas Tal como son Y eso es lo que Quisiéramos escuchar De ustedes Que son representantes Nuestros Buscar las soluciones Olvidándonos De la situación partidaria Porque aquí El único partido Que hay que defender Es el Perú Pero vemos que Cada uno Trata de jalar agua Para su molino Y eso no es lo correcto Y eso ha sido El flagelo Que año tras año En la época republicana Nos ha arrastrado A estos problemas Que ha llegado A esta corrupción Desmedida Que todos lamentamos Y que esperemos Que esto sea El punto de partida Para acabar Con esta insalubridad En la sociedad peruana Quiero preguntarle algo Este señor Inostrosa Que es el que ha generado Todo esto Los sabios El hermanito El primito El hermanito ¿Qué pasa? El hombre está Feliz y contento Campeante No pasa nada Están presos otros Pero él está libre ¿Cómo usted puede Analizar esto? Sí, a ver El señor Inostrosa Pariátrico Es supremo ¿No? Ajá Vocal supremo Y eso le genera Claro Entonces eso le da Como un beneficio Que la fiscalía No puede hacerle Ningún tipo de detención Preventiva Sin que el Congreso Apruebe el antejuicio ¿Y por qué demora tanto? ¿Qué pasa en el Congreso? Lo que pasa es que Se han presentado Siete denuncias Constitucionales Entonces a veces Cuando nos emocionamos Y en vez de que se presente Una o dos Y se presentan Ocho o nueve Se tienen que acumular Y el procedimiento Para cumplir la Constitución Porque si no Después el señor Inostrosa entenderá Si no se cumple La Constitución Y el procedimiento Adecuado Él consigue Un juez que le hace Un amparo Y se cae abajo Todo el proceso Entonces Recién el día de ayer Se cumplió el plazo De entrega de descargos En la acumulación De los siete procesos Que tienen Y el congresista Pacori Que es el que está Llevando a cabo Ahora la evaluación De este caso Tiene que presentar Su evaluación De hechos Y de derechos A la subcomisión En la próxima sesión Muy bien Congresista Marisa Claver Le agradecemos mucho Por haber estado Con nosotros Haber robado este tiempo Porque usted tiene ahora Tiene pleno hoy día ¿Verdad? Hoy día tenemos pleno Sí, estoy camino para allá Muy bien Oiga, muchísimas gracias Marisa Y en cuanto a otro momento No, ustedes, gracias La estaremos molestando Muchas gracias Un abrazo Hasta luego, gracias Hasta luego Bien, vamos a hacer una pausa Y retornamos con más Super Deporte Cuando son las 8 con 44 minutos Macro Sport Líderes en infraestructura deportiva Los mejores productos certificados Césped sintético deportivo y residencial Árboles ornamentales Vistas atléticas Pisos poliadherentes y modulares Diseño de espacio deportivo Construcción Eliminación y mantenimiento Macro Sport Césped sintético Y equipamiento deportivo Visítanos en la Avenida República de Colombia 174 San Isidro Teléfono 7595774 O al correo informes Arroba MacroSport.p Y nuestra web www.bacroSport.p Y si la vida te sonríe Tú pides más Sí, 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 más Y si te va muy bien No te conformarás Sí, 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 más Apuntar más alto Nunca está de más Sí, más Y con marketing Computación Secretaría de Contabilidad Ganaré más CIMAS El mejor instituto del Perú Sí, sí, más Joven estudiante ¿Quiere ser policía nacional O pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso Preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet Considerada como La mejor del Perú Pedro Paulet Amigo, amiga Usted quiere tener Un departamento En el distrito Más comercial De todo el país En San Isidro El edificio La Florida Ubicado en pasaje La Florida 154-158 A cinco minutos Del centro financiero De San Isidro Y a 15 minutos Del centro de Mirafores Le da esta gran oportunidad Un edificio de cuatro pisos Dos departamentos por piso El primer piso 123 metros cuadrados 220 mil dólares Segundo y tercer piso 90 metros cuadrados 200 mil dólares Cuarto piso Duplex 160 metros cuadrados 250 mil dólares Una gran oportunidad Una gran oportunidad Para que usted haga Realidad del sueño Del departamento propio En San Isidro Informes al 99-91-20300 Reitero 99-91-20300 Pida informes Mira, de darse punto Es bueno también aclarar Y nos visitamos todos Como los reyes La ley ya vino lista La ley ya vino hecha Aquí han estado Sí Otros organismos internacionales Preparando la ley Y viéndole una salida Y ya sabemos La salida aquí tiene La ley nunca preparó Daniel Saladerno Y para exaltar Los trámites de comisión Se aprueba En la Junta de Portavoces Y en la Junta de Portavoces Está la representación De todos y cada uno De los partidos Que integran El Congreso Y la República Ellos Para preparar esta ley Han tenido Infinidad de reuniones Yo también He recibido A CIFAS En mi oficina Hemos hecho Un desayuno grande Y después Los he recibido Digamos De una manera Más corta Tenían su propuesta Ellos pretendían Que hiciéramos Reelecciones Ahí ya Me acordé En mi barrio Y les dije Hasta aquí nomás ¿No? Son las 08 horas Con 48 minutos Y continuamos En Super Deporte Y estamos Cambiando de deporte Nos vamos al deporte De la canasta Porque anunciábamos Día atrás Que cuenta regresiva Justamente Para que ya FIBA quizá Tome Algunas determinaciones Pero vamos a conversar Con el presidente Del grupo de trabajo De la Federación Deportiva Peruana de Baloncesto Luis Felipe Bravo Bienvenido a Super Deporte Muy buenos días Hola Riqui Buenos días ¿Cómo están? Saludos a todos En la mesa Felipe cuéntanos En un resumen ¿Cuál es la actualidad Del básquetbol? Ya sabemos Todo el tema Para eliminar Lo de Ricardo Duarte Que tuvo dos periodos Justamente Y al final No se pudo Incribir en requisitos públicos ¿Cuál es la actualidad Ahorita del básquetbol? Riqui No hemos podido Terminar el proceso De inscripción Hay siete títulos Pendientes Antes del nuestro Y el primero Que fue presentado Por el señor Quezada Demoró un año En resolverse Entonces Estamos Complicados A nivel De registros públicos Correcto Pero si tengo entendido Que FIBA Ya comenzó A poner la mano De alguna forma Y que habría ya Invitado Al señor Javier Quezada A deponer Justamente Estos documentos Y que obviamente Se acople Obviamente A lo que pueda Determinar nuevamente El grupo de trabajo Algo así es O quizás Estamos en cuenta Regresía Como para decir Que el señor Quezada Podría ya declinar Ante una sanción De FIBA A nuestro país Como deporte De la canasta Ojalá fuera así Pero en realidad Los hechos Es que desde noviembre Del año pasado FIBA tomó interés En la instalación Del base del Perú Y nombró Un task force Un grupo de trabajo Y vino acá Mandó una enviada especial Con un abogado Se nombró Un grupo Este grupo Conformado por El comité olímpico Representantes Del señor Quezada Y del IPE A nosotros Nos nombra El IPE Para formar parte De este grupo de trabajo Y nos Hemos tenido Tres o cuatro reuniones De la fecha Hasta la fecha Con presencia de acá Y lamentablemente No hemos podido Arribar a mayores Resultados Básicamente Porque Lo que FIBA le solicita Al señor Quezada Es que retire Los tapones O los títulos pendientes De inscripción En registros públicos Para poder allanar El camino Para que haya elecciones Si no hay elecciones Si no hay elecciones No va a haber Una representatividad Y legitimidad De quien salga elegido Y por ello El IPE Ha mandado Una carta Recientemente Poniéndole Una fecha límite Al señor Quezada Para que puedan Proceder A retirar Los títulos pendientes En registros públicos Y así Diabilizar El proceso eleccionario La sanción Que prevé En caso No se cumpla Con este requerimiento Es la sustención De la federación De básquet De cualquier competencia Internacional Y esto puede ocurrir En los próximos días Sí Lo que tenemos entendido Es que Están a la espera De la respuesta Final De el señor Quezada Para Para tomar Una decisión Definitiva Correcto O sea que a lo mejor En Santa Rosa de Lima La federación O en todo caso El básquetbol Ya va a quedar inhabilitado Y probablemente Con esto No se puede jugar Los Juegos Panamericanos Ni masculino Femenino Aunque deportivamente Hablando Evidentemente Había demasiada distancia Con los países Que van a participar Sí Pero el tema Es más grave Que eso La última vez Que FIBA Suspendió El básquet Hasta lo tengo entendido Fueron cerca De 12 años De sustención Y ese es parte Del atraso Del básquet peruano No puedes No participar Del básquet Internacional Tienes que estar al día Tienes que participar En los campeonatos internacionales Tenemos varios campeonatos Entre los Panamericanos Y más allá De la participación De Perú En dichos juegos Para lo cual Se buscaba El apoyo Del IPER No No hay forma De participar Si es que La FIBA Suspende A la federación Y Buenos días Y ustedes Como grupo de trabajo Hasta cuando Dura su mandato El mandato Que le ha dado El Instituto Perú En el Deporte Y si no pueden Hacer Nada No sería conveniente También ya Retirarse Porque ¿Qué están haciendo Ahí si no pueden Hacer nada? Sí Efectivamente El tomado Termina En noviembre Es por seis meses Si bien la norma Habla de prerrogable Creo que todos Estamos en la misma Línea De Si no hay mucho Que se pueda hacer Hay que evaluar Las alternativas Que se presentan Correcto Luis Felipe Estamos entonces Al pendiente Obviamente De lo que pueda pasar En los próximos días Y que seguramente Me parece Por el punto de vista Personal que tengo Seguramente Va a ser inhabilitada La federación Por parte de FIBA En este caso Perú Para participar En cualquier evento Internacional Hasta que ya Obviamente Se busque la solución Te mando un abrazo A la distancia Luis Felipe Bravo Muchas gracias Enrique Saludos a todos por allá Gracias Serían dos Federaciones Que estarían En la misma situación La de Karate Que ha sido desafiliada ¿No? Y sería la de Vázquez Que también ha sido desafiliada Sería desafiliada Entonces Esto nos llama la atención Ya Porque no solamente Están estas dos federaciones Si no hay otras federaciones Que también tienen Grupo de trabajo Y no voy a ser Que estén también En los mismos problemas Y justo Cuando se vienen Los panamericanos Que debería estar Todo en orden La casa Debería estar Todo en orden Y no necesariamente Porque hay 50 federaciones O sea Que 40 Y dos que estén bien No sería Que el deporte Está bien No No tiene que haber Ninguna federación Que no esté Regulada O sea No puede haber Ninguna Así como dijo El señor También El director de deporte Ese señor Este Que lo entrevistaste Ferrari No Que solamente Se quejó Un padre De familia O sea Porque se quejó Un padre De familia No interesa No No hay Ni un padre De familia Que se tiene que quejar Porque si hay un incendio Y se salvaron Y se muere uno No importa Se murió uno No es así No tiene que morirse nadie Así que también Toda la gente Tiene que estar Feliz y contenta Bueno Yo vamos a cambiar el tema Tengo una Esta es una información Que viene de España Tras una reunión Con participación De Sergio Ramos De Real Madrid Sergio Busqué De Barcelona Ayer miércoles El sindicato De futbolistas españoles Se mostró dispuesto A llegar a una huelga Si la liga mantiene Su proyecto De trasladar un partido Del campeonato español A Estados Unidos Como ustedes verán La vez pasada Comentamos esto justamente A una nota Que nos envió A nuestra corresponsal Lianita Calizaya Que España A la Real Federación Federación de Fútbol Español Había acordado Determinado Que algunos partidos De la liga española Se iban a efectuar Se iban a jugar En los Estados Unidos Pero La asociación De futbolistas españoles Se opone a esto Dice Estamos cansados De que se tomen Decisiones unilaterales Que afectan Directamente A los futbolistas Como jugar Fuera de España Afirmó en rueda De prensa En Madrid El presidente Del sindicato David Aganzo Luego de la reunión Aganzo indicó Que en septiembre La asociación De futbolistas españoles Tiene prevista Una reunión Con la liga De futbol profesional En la que Le plantearán Su rechazo A este proyecto Y otros problemas Y le darán Unos días Para contestar Pero si no Pero si no lo hacen Satisfactoriamente A finales De septiembre O principios De octubre Tenemos que empezar A actuar Y estamos dispuestos A llegar hasta el final Esto obviamente Insinúa una huelga De piernas caídas En el fútbol español Si es que La Real Federación Española De Fútbol Insiste En diferir Algunos partidos Importantes De la liga española A los Estados Unidos La liga anunció Jueves pasado Que un partido Del año El campeonato español Se va a jugar En Estados Unidos Un proyecto ideado En el marco De lanzamiento De una filial Dedicada a la promoción En América del Norte Pero la decisión De la liga Que ya ha sido Criticada en el pasado Por sus iniciativas Más orientadas Internacionalmente Que al mercado español Irritó a los jugadores Españoles Que lamentó Que no se pensara En la salud Y los riesgos De los jugadores Por ello El sindicato Convocó la reunión De este miércoles Ayer Con los capitales De los equipos De primera división A la que asistieron Según la prensa local Jugadores como Sergio Ramos Nacho del Real Madrid Sergio Busquets Sergio Roberto Del Barcelona Entre otros No estamos acostumbrando Nos estamos acostumbrando A ver un fútbol Solamente de dinero Y de business Dijo Adanzo Al señalar que los jugadores También resienten Los calendarios Super apretados Dispuestos por la liga Con horarios Que solo benefician Al público de afuera O compartidos los lunes Miren ustedes Que no todo Lo que brille Solo en España Ya comien Los jugadores Han levantado Su voz de protesta Dentro de los tantos Son las protagonistas Además porque no se le comunicó No se le consultó Tú tienes que ver Con lo consultado Raúl Con los bemoles Por lo polémico Que es en sus declaraciones Pero esa fundamentación Hace más de 20 años La hizo Diego Armando Maradona Lamentablemente Con todos los sucesos brutos Y otras cosas Un poco que Las cosas que puede decir Ya no son tomadas en cuenta Pero él fue el primero Que levantó la voz Por la El exceso De partidos al año Que eran sometidos Los jugadores Que juegan 50, 60, 70 partidos al año Eso lo dijo él Hace 20 años Incluso se fundó en París No sé Creo que ya no sigue eso O no sé si seguirá Un sindicato mundial de jugadores Claro No se mantiene La FIPRO La FIPRO no Se habrá convertido en la FIPRO Porque siempre tiene más sindicatos Se habrá convertido en la FIPRO Entonces Ese es un reclamo Que ya hace muchos años Maradona lo dijo Y además La queja No solamente Está planteada Por la molestia De esta transferencia De partidos a otro país Sino que ya se está haciendo común Especialmente para el mercado asiático Por atención al mercado asiático La modificación De las horas de los partidos No muy tarde Por ejemplo Que mantiene la molestia De los jugadores Bien Ya estamos en contacto Con doña Luisa María Cuculiza Como todos los días jueves Con su habitual comentario Doña Luisa ¿Cómo está? Buenos días Hola señor Maradí ¿Cómo está? Buenos días Bien, bien A ver ¿Cómo ve usted el panorama? Vamos a empezar Con el panorama deportivo Realmente El IPD se ha quedado sin jefe Renunció el señor Fernández Hay interinamente Otra persona El señor Víctor Preciado Víctor Preciado Que está al frente del IPD ahora Pero seguramente Que el ministro de educación Prontamente nombrará Si es que no lo ratifica Este señor Para que continúe el trabajo Pero en fin ¿Qué le dice a todo esto Doña Lucha? Bueno A mí me da mucha pena Porque ese señor Se le veía muy bien Se veía que era una persona honesta El que le sigue El coronel Comandante Preciado Es un excelente Deportista Es un ador Entonces El señor Podría quedarse Preciado De todas maneras Pero No sé Depende también De la De la Militar Trabaja En la En el Real Felice Pero Esos son cosas Que verdaderamente Retrasan al deporte Retrasan A los deportistas Y uno renuncia Y el otro Siempre El deporte Está en un Menje Desde mi época Entonces De verdaderamente Compartidia Y no se coge El deporte Constitulidad No hay No hay apoyo Del gobierno Partido No sé No hay villas Deportivas Entonces ¿Qué queremos? Esas pobres Maratonistas Verdaderamente Que ya Una se reciba Creo Porque la otra No recibe Ayuda de nadie Bueno Una pequeña Desgracia Y bueno La fegación Me llama la atención Es que nadie Ha hablado De ese campeonato De boli Acá Se han venido Varios países Hoy El Perú Ha jugado Un partido Contra Cuba Extraordinario Igualmente Contra México Extraordinario Pero no Ni el gato Comenta eso Y yo No me puedo imaginar Que teniendo Esas deportistas Volibolistas No me den El real Es una Es una Es una sinvergüencería Que todo Todo Como comunistas Los espaldas Los huyen Todo es fútbol Fútbol Con el perón De ustedes Pero nadie Ha hablado De esa maravilla Que tenemos Como bolibolistas En el país Sí Y encima Con todos estos resultados Despiden a Carlos Aparicio El entrenador De la selección De voleibol ¿Qué cosa? Lo han despedido A Carlos Aparicio ¿Por qué? Ajá Esa es la gran pregunta Que nos hacemos nosotros ¿Por qué lo han despedido? No le han dado razones A él Cuando le dijeron Carlos Hasta aquí llegaste Y te tienes que ir ¿Qué le parece? Que bestia Ya, ya, ya Entonces, ya No Una vez más Le digo Nada en el Perú Tiene una proyección Con el futuro Ese muchacho Ese señor Aparicio Es un elemento El entrenador Y involucrado Con las chicas Como si fueran Sus hijas Sus familia No sé Qué cosa habrá pasado Gravísimo Para que lo separen A él Pues ya ¿Y a qué nos quedan? Ay, Dios mío Doña Luisa Después del brillante El brillante equipo Que tiene ahí Con esas chicas Verdaderamente No un periódico Yo cumplí al día siguiente Que ganamos a Cuba Ni un periódico Ni una radio Ni nadie Ha dicho El valor De esa muchacha Doña Lucha Buenos días Justamente Al respecto Bueno, nosotros Estamos informando Creo que somos Uno de los pocos medios Que informamos justamente De todos los deportes Y por eso Se cataliza Superdeporte Pero concretamente En el tema Aparicio Yo tengo una presunción Y se la voy a hacer Muy clara Y eso también Se lo he preguntado A Carlos Aparentemente Hay un grupo De jugadoras Que no han estado En estas sub-23 Tampoco en mayores Porque Obviamente Han hecho casi Causa común Para no jugar Por la selección Y ahí hay varias Hay 5 o 6 jugadoras Que están Y que han estado En las selecciones De mayores Y que nos Desde que apareció Aparicio Han dado razones X Por salud O por lesiones De no participar Y entonces La federación Simplemente Lo que ha hecho Si queremos A todo el contingente Y Aparicio Es un Una persona Que es conflictiva O que no es del agrado De la gente Para ese grupo De jugadoras Y directivos También que hay En torno También Han hecho lo más fácil Lo sacamos Y ahora ponemos A otra persona O sea Viene a ser Como el fútbol Que los jugadores Se ponen de acuerdo Para sacar al entrenador La disciplina El boli Se ha cortado Porque en mi época Tú opinabas Más del entrenador Y la que te quedabas Era tú No se votaba Al entrenador Bueno Bueno ¿Qué argumentos Senofóbica Respecto a A los venezolanos? Senofóbica Senofóbica Perdón Senofóbica Con relación Sí ya me está Senofóbica Con relación A los venezolanos Este Obviamente Que no ha caído bien Hay una Para un sector Que sí Seguramente Está de acuerdo Con él ¿Cuál es su parecer A estas declaraciones? A mí particularmente Me parece Totalmente desafortunadas Bueno Desgraciadamente Hay gente Que no tiene Parte humana Y no para servir Y esto no puede ser No Gente que sale De Venezuela O que está muriendo Se de hambre No sale De Venezuela A ser turismo No Que no sean tan imbéciles De rechazar Esa truja Que viene Caminando No Caminando Hasta llegar De Guayaquil Acá Solamente Con Bolas De cantaja Que los alimenta Y agua ¿Qué pasa esto? Pero yo creo Que el Perú También no puede ser Responsable De tanta gente Acá Y hay que pedir A las naciones Unidas A la OEA Que algo sea Que manden alimentos Que manden carpas Que manden Que ayuda internacional Para favorecer A estas personas Que tengan una carpa Que tengan momentáneamente Su comida Su agua Porque tampoco El Perú Puede ser el único Que recibe Y recibe Y recibe Porque en el Ecuador Ya no entra nadie Está muriendo La conceda con el Ecuador Colombia Igual ya no entra Entonces Están solamente Entrando al Perú Hasta no sé Qué día Que se vence Que los que no tienen Pasaportes Se queden En las pistas Y en los carros Y se mueran Porque otra cosa No le va a quedar Entonces Pedir ayuda internacional Para favorecer A esa gente Que el Perú Está recibiendo Con gran satisfacción Veo que las autoridades Lo tratan bien En extranjería Igual Es decir Es un caos Total No se puede rechazar A esas personas Que fallen por hambre Y por la identidad No todos Humanos Desgraciadamente Hay unos delincuentes Pero eso Hay que deportarlos De inmediato Pero ahora Con los jueces Y fiscales Dios mío Me viene a la memoria Este juez Ya a medio viejito Recibiendo Su plata En su escritorio Por mi madre Yo me tiro Un balacua Este Doña Lucha Doña Lucha Buenos días Efectivamente El problema Ya deja de ser Un problema De Perú O de Colombia Es un problema regional Porque el país Que tiene la mayor cantidad De refugiados Porque estos no son Ni inmigrantes Ni turistas Son refugiados Es Colombia Colombia tiene más de un millón Pero la historia También nos ha enseñado Que en muchos países Una oleada De inmigrantes En vez de atentar Contra la economía Del país La fortalece Vemos como en Argentina Hay la colonia Por ejemplo Italiana Que es muy fuerte En Nueva York Fue una ciudad Construida en base A los inmigrantes De muchas etnias De muchas Partes del mundo Entonces Y construyeron La ciudad más importante Del planeta Entonces Hasta presidentes En Estados Unidos Han llegado a ser Tipo Obama Tipo Kennedy De inmigrantes Así es El mismo Trump Sus orígenes No son de Estados Unidos ¿No? Vienen de Europa Irlandeses Entonces Creo que acá Hay mucho desconocimiento Tal vez los jóvenes Olvidan Que en el año 73 Usted recordará Cuando hubo la guerra Del Golfo Y el petróleo Subió de 5 a 30 dólares El barril Venezuela pues Nadaban En la opulencia Era el dorado Era el paraíso Ir a Venezuela Y los peruanos Y los peruanos Fueron muchos A Venezuela Y no porque Tenían que huir del país Sino porque buscaban Algo mejor Y en Venezuela Los acogieron Yo estuve en Venezuela El año 1988 Tuve un problema Con la vista Y me llevaron A un oculista Y el oculista Era peruano El autor del bosque Peruano Y nadie Y nadie los veía mal A los peruanos En Venezuela Creo que Hay que pensar un poco Que el mundo da vuelta Y ojalá Nunca nos toque Pasar lo que están pasando Ellos ¿No? Así es Con criaturas Con gente En sillas de ruedas Terrible Una situación Sacastrófica Humanamente Insoportable Sobre todo Niños Y personas De la tercera edad No creo que ¿Y dónde está la OEA Doña Lucha? Ayuda internacional Doña Lucha ¿Y dónde está la OEA? ¿Ah? La OEA ¿Dónde está la OEA? ¿Qué hace la OEA? A ver Creo que es un tema Para la OEA ¿No? Bueno No Yo creo que el presidente Peruano Debería pedir Ayuda internacional Oiga Para favorecer A estas personas Y ponerlas Momentáneamente Insistir Que es un poco Lejos de la ciudad Para ponerles carpas Para ponerles colchones Para que descansen Me mata el alma Ver esas criaturas Que no tienen agua Dios mío Ya Bueno Coincinar contra los venezolanos Es un crimen Verdaderamente Uno no tiene Y yo quisiera Verlos a ellos En el pellejo De los venezolanos Que votarían Ya Bueno No dejemos de comentar Esa barbaridad Que ha cometido Este juez Recibiendo clases La verdad Este es un tema De nunca acabar Esperemos Vamos a esperar Pacientemente Aunque en algún momento Se nos va a botar La paciencia también De saber Cómo va a actuar En estos momentos Y esta es una Esta es una responsabilidad En esto En el poder político De los congresistas De la república Que siguen Que siguen Todavía Alargando El caso Del señor Inostrosa Por ejemplo Que ha comprobado Su actitud corrupta Y todo Y sin embargo Él está libre No tiene ningún problema Aparentemente No se revela todavía Aquello de la famosa Señora K Eso por un lado Y la fórmula 1 O la potencia 1 La fuerza 1 ¿Ah? Ha sido un invento De este mediocre Oiga Yo creo que Keiko No está metido En esto Por más que haya Un usted en el partido Pero no De ninguna manera Bueno Se tendrá que aclarar eso La cosa La cosa Que hay versión Ahí está el audio ¿Ah? En todo caso Toñito Que se fue De boca Tendrá que Ahora Que ya está Condenado Bueno Preventivamente Lo han condenado A 36 meses De prisión Pero tiene que Aquí las cosas Tienen que llegar Al extremo Y decir la verdad Y que nadie Que después Este libre De toda culpa Que fácil es ¿No? Que otros paguen Paguen justo por pecadores Me parece que no es así Entonces Doña Lucha Me quedó Perdón Esto tiene que terminar Doña Lucha De todas maneras Si es que Tampoco se pueden manchar Las honras de las personas Estamos totalmente de acuerdo Pero Cualquier escándalo fluye Cualquier cosa positiva No se sale Cualquier persona Como ese muchacho Venezolano Que ha salvado Que ha salvado la vida En una familia A una señora Etcétera Son gente Que vienen Al Perú A trabajar A forjarse Una nueva vida No ha visto Ese médico Haciendo alfajores A mí me mata el alma Porque Ese hombre Debería dar acá Un examen Para ejercer La medicina Y trabajar Por el país No hacer alfajores Bueno Hay tantas cosas Por hacer Doña Lucha En el Congreso En el Congreso Tienen bien sentados Bien amarrados Peleándose uno con el otro Insultándose el uno con el otro Uno le dice borracha al otro El otro le dice Que tiene mal Al salud Su mental Bueno Lo mío Ya Suficiente Doña Lucha Y solamente me quedó Una consulta Como reflexión Que le deja esa encuesta Que al doctor Alan García Y a Kiko Fujimori La ponen encabezando De las personas Menos populares del país A Fujimori Menos popular del país Si Menos popular O sea Ha bajado obviamente Su ascendencia Keiko Fujimori Y Alan García 15% Ah Keiko Fujimori Si La tenía un bajón Pero Menos tiempo Para recuperarse Igual García La política No Nunca Hay nada seguro Hoy día está Sabado Mañana está Sabido Y pasado Ya eres Presidenta Eso es así Doña Lucha Como siempre Muy reconocido Por su presencia De todos los jueves Aquí en Superreporte Gracias señor Maravill Un beso para todos ustedes Igual manera Bien Vamos a hacer una Otra vez otra mujer Semana con tíner Por la Cércoles Y cuando ya se puede ser Con tanto y tan Oiga Desgraciadamente No hay No hay Tango en muerte En este país Gracias 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 a usted Bien Vamos a hacer una pausa Y volvemos Día a día te levantas Para lograr tus metas Para construir tu futuro Para ser exitoso En la Universidad A las Peruanas Te formamos para que logres Todos tus objetivos Con moderna infraestructura Docentes de primer nivel Y clases teórico prácticas En las que vas desde el inicio Tu profesión Vive tu profesión Vive tu vocación Vívela En la UAP Infórmate en UAP.edu.p Amigo miembro de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas La cooperativa A las Peruanas Ofrece una gama de préstamos A bajísimos intereses También contamos con servicios De hospedaje en sus hostales Granada y Virreyes Beneficio de previsión social Colegios Institutos Convenios con instituciones De prestigio CPRE UAP Y la Udiversidad A las Peruanas A nivel nacional Y su modalidad a distancia Aún no eres socio ¿Qué estás esperando? Ven e inscríbete Y goza de nuestros servicios Y beneficios Visítanos Girón Pachacútec Veinte cincuenta y dos Jesús María A media cuadra De la esquina Salaberra y San Felipe Y en provincias Con nuestros delegados A nivel nacional Visita nuestra página web Triple W punto Alaspe punto P Amigo Conductor Cansado de las malas Experiencias en los combustibles Servicentro A las Peruanas Es la solución Ubícanos en la avenida Venezuela treinta y tres Cuarenta y tres Cruce con avenida Universitaria Aquí encontrarás Combustibles de calidad Y al mejor precio Tenemos todo tipo De gasolinas Petróleo GLP GNV Lubricantes de reconocidas marcas Alineamiento Balanceo Lavado y engrase Enllante y desenllante Atendemos las veinticuatro horas Tú eres el dueño De tu destino Haz la diferencia Y atrévete a ser mejor En el Instituto Superior A las Peruanas Conviértete en profesional técnico En las carreras de administración Contabilidad Informática Y marketing Convalida con la Universidad A las Peruanas En corto tiempo Y con la mejor inversión Instituto Superior A las Peruanas Calle Antequera Ciento diez Altura de la cuadra Veintinueve De la avenida Arequipa MacroSport Líderes en infraestructura deportiva Los mejores productos certificados Césped sintético deportivo y residencial Árboles ornamentales Vistas atléticas Pisos poliadherentes y modulares Diseño de espacio deportivo Construcción Eliminación y mantenimiento MacroSport Césped sintético Y equipamiento deportivo Visítanos en la avenida República de Colombia Ciento setenta y cuatro San Isidro Teléfono setenta y cinco nueve cinco siete siete cuatro O al correo informes arroba macrosport.p Y nuestra web www.macrosport.p Y si la vida te sonríe Tú pides más Sí, 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 más Y si te va muy bien No te conformarás Sí, 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 más Apuntar más alto Nunca está de más Sí, más Joven estudiante ¿Quieres ser policía nacional O pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso Preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet Considerada como La mejor del Perú Pedro Paulet Amigo, amiga Usted quiere tener Un departamento En el distrito Más comercial De todo el país En San Isidro El edificio La Florida Ubicado en pasaje La Florida A 154, 158 A 5 minutos Del centro financiero De San Isidro Y a 15 minutos Del centro de Miraflores Le da esta gran oportunidad Un edificio de 4 pisos 2 departamentos por piso El primer piso 123 metros cuadrados 220 mil dólares Segundo y tercer piso 90 metros cuadrados 200 mil dólares Cuarto piso Duplex 160 metros cuadrados 250 mil dólares Una gran oportunidad Para que usted haga Realidad del sueño Del departamento propio En San Isidro Informes al Noventa y nueve Noventa y uno Veinte trescientos Reitero Noventa y nueve Noventa y uno Veinte trescientos Pida informes Estamos convencidos Que la práctica Del deporte Además De ser una herramienta Potente para el cambio Social Debe aplicarse En las escuelas Por ello Hemos transferido Recursos A los gobiernos Regionales Para que contraten Dos mil cuatrocientos Profesores de educación Física Y técnicos deportivos A nivel nacional De igual manera Pondremos Todo nuestro esfuerzo Y garantizamos Que los Juegos Panamericanos Del próximo año Serán todo un éxito Deportistas Marchamos Deportistas Deportistas Fuerza 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 ¿Qué tal amigo? Buenos días En su secuencia Justicia Deportiva Hoy me voy a referir Obviamente Como es El tema Del señor Presidente Del Instituto Perón del Deporte Que renunció Obviamente La gente Piensa que ha sido Por la cuestión esta De haber contratado A las amigas De su esposa Solamente Quiero decir Que el cargo de confianza No necesariamente Deje de contratar A tus amigos Puedes contratar A gente Vinculante al sector Que tenga ciertos Palmares Que puede ayudarte A ti A hacer una buena gestión Y no necesariamente A tus amigos Por una cuestión amical Así no funcionan Las cosas Pero hemos visto Que así han funcionado Ahora En el caso Fernández A mi no me llama La atención Porque nosotros Teníamos información Ya una semana atrás Que ya le habían Bajado el dedo Por una serie De problemas Que tiene El Instituto Perón del Deporte En relación Al Comité Olímpico Peruano A las federaciones A su viaje A Rusia Etcétera 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 La renuncia No ha sido Simplemente Por la cuestión De sus amigas Eso que nos Quede claro Ahora El señor Bosa Salió En el Instituto Perón del Deporte Por problemas De audio También Y problemas De transferencia De dinero Que no justificó El señor Barreda También salió Por lo mismo Porque tenía problemas Con los audios Con los audios Con el problema Del dinero Ahora El señor Fernández También sale Por lo mismo Quiere decir Que hace Tres presidentes Por no decir Los otros Para no mencionarlos Que también han tenido Algunos problemas El sistema Continúa Nombrando Ya no Antes se nombraba Presidente del Instituto Perón del Deporte Que no eran Miculantes Al deporte Se han nombrado Como el caso De Bosa Y el señor Fernández Ex atletas En el caso De Bosa Porque ha sido Atleta olímpico Ya José Fernández No llegó a ser Pues este Olímpico Pero En el caso De Bosa Si Entonces se han nombrado Una serie De personas Vinculantes Al deporte Y no Y hemos visto Los resultados Deportivos Que quiere decir Que el sistema No funciona Así nombren A quien nombren Y ahora se están Boceando Al señor Paiva ¿Quién es el señor Paiva? El señor Paiva Es Gonzalo Rodríguez Larraín Presidente De Perú Runner Vinculado También a Fernández Vinculado También a Bosa Y que Lo están boceando Para ser el nuevo Presidente Del Instituto De Perú En el Deporte Porque aquí Se maneja El deporte Por amistad ¿No puede ser El regidor De actualmente De la Universidad de San Isidro? Bueno Podrá poder licencia Porque acá se puede pedir Licencia para todo Licencia y puede sumir El cargo Entonces Acá no se trata De personas Porque quien llega Al Instituto De Perú En el Deporte Va a tener Los mismos problemas Y va a tener Que lidiar Justamente con esto Pero lo que se trata Acá es cambiar El sistema Por eso nosotros Hemos dicho Hace años En este programa Gracias A que nos han dado Tribuna Para expresarnos Que este sistema No aguanta Necesitamos cambiar El sistema deportivo Nacional Una nueva ley El deporte Un nuevo marco jurídico Y Personas Adecuadas Dentro de ese marco jurídico Porque No se cambian Los sistemas Por sí solos Son las personas Los que van a cambiar Este sistema Y entonces Todos ahora Estamos pensando En los Juegos Panamericanos Perfecto Pensemos En los Juegos Panamericanos En el legado En las cosas Pero después ¿Qué pasará? Va a pasar igual Que el mundial En el fútbol Todos estamos ilusionados Y siguen los problemas Del fútbol Igual va a ser Como en el Instituto De Perú Al deporte Y el problema Del deporte Así hay alegados Van a seguir Habiendo los problemas Entonces Hay que cambiar El sistema Y Que no se maneje El deporte Por amistad Porque que lleguen Al deporte Dirigentes O personas Que tengan Un perfil Profesional De administración Gestión De deporte No podemos Seguir con gente Improvisada ¿No es cierto? Porque Por muy destacados Atletas que sean No conocen El sector Y llegan a aprender Y al Instituto De Perú Del Deporte Ya no se puede Llegar a aprender Ya tiene que haber Realmente un profesional En el tema Eso es Nuestro Decir de hoy día Esperemos que esto mejore Yo lo veo difícil Si no se cambia La ley del deporte Seguirán los problemas En el Instituto De Perú Del Deporte En las federaciones deportivas Hay mucha gente Que ya no cree En el deporte Así como se ha declarado En emergencia ¿No es cierto? El Poder Judicial Creo que también Es hora de declarar En emergencia El Deporte Nacional Porque De otra forma Así hayan Cambios pequeños No se va A lograr Los objetivos Que se buscan Máximo Y como digo Si vienen Los Juegos Panamericanos 2019 Debe ser un impulso Para el desarrollo Del deporte nacional Muy buenos días Máximo Máximo Segundo Lo primero Lo primero Tiene un evento De cheerleading No De danza deportiva De danza deportiva Esto va a ser En Si en la avenida La federación La federación de danza Como si la gente Hubo esa disciplina De competencia? No Hay deportes Hay deportes Que son de exhibición En las últimas Olimpiadas Que fueron O en los Juegos de Invierno Que fueron En Corea del Sur Corea del Norte Hubo una demostración De cheerleading No se si ustedes Lo vieron Al finalizar La ceremonia El cheerleading Ya Inclusive Están Boceados Para hacer Uno de los deportes De exhibición En En Los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Así que Posiblemente Pero la danza deportiva Este Dentro de lo que es La modalidad El break dance Van a estar presentes En los Juegos Ahora juveniles Que van a ser En Argentina Este mes de octubre En Buenos Aires ¿Y los panamericanos Han considerado esto De alguna forma? Bueno Nosotros hablamos Con el presidente Este Neven Lip El presidente De Sportacor Antes Copal Y Él nos sugirió Presentar alguna serie De exhibición De diferentes disciplinas Que nosotros manejamos Pero como saben Que yo estoy aquí metido Entonces Parece que hay gente Que no quiere No lo ve bien Que yo pueda Sugerir Presentar Estos deportes Así se maneja Pues acá Por amistad Si tú no le caes bien A los dirigentes Del deporte No te No te dan ni bola No te toman cuenta No te apoyan Como es el caso De nuestro deporte Nosotros tenemos que Gerenciar Administrar Y financiar Nuestro deporte Como es el caso Del quinto Panamericano De Chile Que se va a llevar A cabo en noviembre Nos han otorgado La sede La federación internacional Vienen Diferentes países Panamericanos Vamos a competir Esto va a ser El 16 al 18 de noviembre Y junto Va a haber Una feria Expo Deporte Exactamente Dentro de esta De este De este Campeonato Hay una feria Que se llama Expo Deporte Lima 2018 Donde estarán Donde estarán Presentes Diferentes federaciones Deportivas Asociaciones Habrán conferencias Magistrales Habrán Y también me imagino Empresas o entidades En ligadas al deporte Por ejemplo Provedores que venden Productos deportivos Exactamente O medicinales También puede ser De todo De todo ese tipo De cosas Va a haber La entrada es gratuita Lo estamos haciendo Con la municipalidad De Lima Eso va a ser Va a ser también En el Parque de la Muralla En el Parque de la Muralla Del 16 al 18 de noviembre La entrada es libre La gente puede ir A hacer clases prácticas A escuchar conferencias magistrales Aquí estamos Con uno de los invitados Que nuestro amigo Gracias por la invitación Le va a llegar La invitación Para hablar Todo lo que es Gestión Ventas Atención al cliente Cosas que La gente debe conocer Porque el deporte No solamente está vinculado A la práctica De una disciplina deportiva Sino también A la gestión A la administración Hay toda una industria Que se mueve alrededor del deporte Exactamente Y con mayor razón Miguel Porque esto puede servir Para muchas Empresas Pequeños empresarios Emprendedores Que El Panamericano Va a generar Mucha fuente de trabajo Es correcto Y simplemente Hay que estar atento A la necesidad Que se van a crear Es correcto Nosotros estamos haciendo Estamos invitando A todas las personas deportivas Le vamos a dar un stand ¿No es cierto? A costo de lo que cueste El stand ¿No es cierto? No alquiler Sino vamos a dar Lo que cobra la empresa Por poner el stand Para que ellos puedan ¿No es cierto? Realizar ahí Este Digamos Este Su calendario de actividad Demostrar su deporte Pueden hacer exhibiciones Pueden hacer competencias Entonces Estamos haciendo eso Porque Creemos que es una forma También de desarrollar El deporte ¿No? En la parte Comercial En la parte Publicitaria En la parte Que otra gente Conozca las diferentes Disciplinas deportivas Porque hay gente Que no conoce Por ejemplo Yo les pregunto a ustedes Si alguna vez Han visto sambo ¿Alguna vez Han escuchado? Algunos han soñado Algunos han soñado Con el sambo Es más de uno Que de repente Te van a contar Es una disciplina Leo tiene fotos En su cuarto Marcelo También un saludo Para Marcelo Es una disciplina Poca conocida Esta junta Te refieres a la disciplina Entonces Por eso es necesario Que la gente conozca Y este es un lugar Hay algunos que duermen Con esa disciplina Sí, sí, sí La otra fuerza Es el cheerleading También Que muy pocas Gente también conoce El cheerleading El cheerleading Es algo muy antiguo En Estados Unidos Muy antiguo En Estados Unidos Es algo tradicional Acá lo más cercano Que se conocía Eran las famosas Guaripoleras Sí, que eso No tiene nada que ver Digamos que se asociaba Al tema Porque en los partidos En Estados Unidos De fútbol americano Sí, hacen el cheerleading show Ya, es el cheerleading show Pero de todo modo Para poder hacer eso Tiene que tener Una condición auténtica Sí, sí Una condición auténtica especial Sí, pero más que todo Son chicas guapas Que lucen sus cuerpos Y hacen tipos Bueno, está bien Sí, no está bien Pero no es el deporte No, no, no Pero no es el deporte Nosotros no hacemos eso Nosotros hacemos deporte El deporte está regulado Tiene normas Y reglamentos Entonces No estamos en contra de eso Eso está bien Como show Pueden presentarlo Pero no es lo que nosotros hacemos Ni lo que fomentamos Porque en el deporte Hay niñas de 5 años 7 años Y nosotros no podemos fomentar Ese tipo de exhibiciones Salvo en la caso De los adultos Que tienen todo el derecho De hacerlo Pero en el caso De los niños Juveniles Somos muy cuidadosos Con eso Y con la seguridad También porque es un deporte De alto riesgo Ese tema de ser líder En Estados Unidos Ya es parte De la idiosincrasia americana Del pueblo americano Pero no solamente de Estados Unidos En todo Asia En Europa también Colombia por ejemplo Colombia tiene 2500 equipos Ecuador entiende México también México es un monstruo Venezuela Que ahora bueno Venezuela con esto Bueno los problemas Que tiene Venezuela Ecuador es otro país Chile es otro país Y justamente son los países Que van a estar en el panamericano Y en el tema de las disciplinas Relacionadas al baile Tenemos una campeona mundial De salsa Recientemente creo que Es un cordero Con mucha destreza Deportiva Nosotros somos buenos Buenos en salsa Breakdance también Hemos estado ahora En Japón Tenemos también Otra disciplina deportiva Que está dentro De esta Que es el rock and roll Deportivo Que han estado Los chicos en Rusia Pero claro Que acá no se le da No se le para pelota Porque no son deportes Que vendan pues Y Maxime Cuando te digo Que al Instituto De deportes No le interesa Reconocer a la federación Porque ellos tienen El concepto De que mayor federación Es mayor gasto Para Esa es la parte de ellos Para no repartir la torta Exactamente Pero lo que tú estás hablando Para lamentarle a todos Para nosotros pues El rock and roll La salsa Los bailes No son deportes No tenemos ese concepto Para la fiesta Están considerados ya deportes Tú lo estás viendo De otro punto de vista Me imagino que Por ejemplo Ese que hablas De rock and roll deportivo Debe ser otra La preparación Es otra federación Que está incluida En la federación internacional De danza deportiva Que agrupa Así como la federación De natación Agrupa clavados Agrupa waterpolo Igualito La federación de danza deportiva Agrupa diferentes modalidades Es como la de atletismo Que hay Exactamente 40 modalidades Exactamente Exactamente Entonces Eso es lo que hace La federación de danza Porque el comité olímpico Internacional No puede reconocer pues A federaciones muy pequeñas Reconocen a federaciones Que tengan un ámbito Territorial Inmenso ¿No? Este Toda actividad Que Perdón Toda actividad Que tienda A que el cuerpo Se mueva ¿No es cierto? Está desarrollando Una actividad física El baile es uno de ellos Por supuesto La danza es uno de ellos La gente que hace danza Vive mucho Bueno Es uno de deportes aeróbicos Prácticamente Olvídate Entonces Es cardiovascular 100% Así es Así es Un baile es un deporte Extraordinario Porque si usted baila Aparte que No solamente bailan Las personas Bailan No, no Bailan Los niños especiales Bailan Hasta el silla de ruedas Se baila Hay campeonatos Mundiales De silla de ruedas La preparación Que hacen Los equipos Ahora Los equipos Vamos a llamar Todos los deportes Los deportes aeróbicos Por ejemplo La práctica Llevan a un salón Va a hacer baile Va a hacer baile Están ejercitándose Están haciendo movimientos aeróbicos Están haciendo deportes Y es motivación Más que deportes Hacen actividad corporal Pero que claro Ya después Muchos de ellos Pasan a la otra etapa Que es la parte competitiva Donde ya tienen que seguir Normas y reglamentos El deporte tiene normas y reglamentos Entonces Hay mucha gente de baile Que como dice Aquí Viajan después Y compiten por el Perú En diferentes disciplinas deportivas El baile Forma parte De lo que se llama La coordinación Psicomotricidad Y esas cosas Tenemos otras noticias Miguel López A ver Que es lo que tenemos En el mundo internacional Bueno Gracias por el pase En el ámbito internacional Bueno El Club León De Pedro Aquino Ganó a la América Con un 2 a 0 Por la Liga MX El seleccionado Sufrió un golpe Al minuto 84 Sin embargo Este no fue de gravedad Por otro lado Tigres de Monterrey Ganó 4 a 0 A Tiburones de Veracruz Galese y Cartagena Jugaron los 90 minutos Mientras que Cáceres no salió en lista Por decisión técnica Por otro lado Independiente Oficializó su reclamo Ante la Conmebol Por la mala inscripción Del uruguayo Carlos Sánchez El club argentino Pide que el partido Sea ganado 3 a 0 Cabe mencionar Que también falta La vuelta De este partido El Ajax Vence 3 a 1 Al Dinamo de Kiev Por la Champions League Los holandeses Ganaron el partido De ida En las rondas Preliminares del torneo Los capitanes De 14 De 20 equipos De la Liga de España Se reunieron En la Sede De Asociación De Deportistas Españoles Estos expresaron Su indignación Por el anuncio De que va a jugar Un partido Por temporada En los Estados Unidos Y bueno La UEFA Planea introducir El VAR Para la Champions League Esta medida Podía adoptarse A partir de los cuartos De final Mientras que También podía ser Optada Para la Eurocopa 2020 Muy bien Otra noticia Que quisiéramos agregar Este ¿Qué pasó ¿Qué pasó con La Asociación Uruguaya De Fútbol? Bueno La FIFA Ha intervenido A la Asociación Uruguaya De Fútbol Raúl Porque Tuvieron problemas A partir de la Renuncia Del presidente Con este tema También de audios ¿No? Que han habido En Uruguay Que lo complicaban En temas También de De influencias Bueno Habían complicaciones Efectivamente Para realizar El proceso Electoral Porque también Allá se tienen Que adecuar Los estatutos Al modelo Nuevo De la FIFA ¿No? Y ese es un problema De adecuación Que no solamente Es la Federación Uruguaya O la Federación Todas las federaciones Todas las federaciones Entonces cada una Tiene un grado De complicación Entonces la FIFA En vista de que Han habido problemas Demoras Ha decidido Intervenir Para crear Una comisión Que adecue Todo el esquema Y que se realice Un problema Un proceso eleccionario Normal Digámoslo así ¿No? Entonces están En ese proceso Ayer recién Se realizó La comunicación De la FIFA Están en ese proceso De instalación Y bueno Vamos a ver Los resultados Que toman el tiempo Raúl Acá hay una información Importante Y yo voy a asistir Espero que alguno De ustedes también Asista Hay una invitación Que es De un evento Mi voto Por el deporte En que podrán Conocer la propuesta De los candidatos A la alcaldía de Lima En torno al deporte Y a los retos Que deben asumir En la organización De los Juegos Panamericanos Y para Panamericanos En 2019 Esto va a ser En el Congreso De la República Lo está convocando La congresista Paloma Noceda ¿No es cierto? Y las personas Pueden inscribirse Las personas Que quieran asistir Van a haber expositores ¿No? De diferentes Digamos Temarios Así que esto Va a ser El 24 de septiembre En el Congreso Creo que lo importante De ese evento Es escuchar A los candidatos A la municipalidad Exacto ¿Qué piensan hacer Con el deporte? Sobre todo Que el Candidato Que gane la elección Va a ser el que va a inaugurar Los Juegos Panamericanos Es algo histórico Entonces por lo menos Ese señor Tiene que tener una noción De lo que va a hacer ¿No? Va a estar Carlos Neonjados También como expositor Van a estar otros expositores Y sería bueno Preguntar pues ahí También otros temas ¿No? Porque ya va a estar Va a estar el presidente Esperemos el nuevo presidente De instituto peruano Del deporte también Y habría que preguntarle ahí A el señor Que entre ¿Qué está pasando? Si ya se pueden recuperar Los fondos Que están pendientes De recuperación Del comité olímpico Que hasta ahora no da cuenta De los fondos Que se les confidieron ¿No? O sea Porque hay mucho dinero Y ese dinero Tranquilamente Puede servir Para justamente Mejorar El rendimiento De los atletas Ese dinero No se puede perder ¿No? Alguien tiene que saber ¿Qué pasó con ese dinero? Ese dinero no se va a recuperar Lo que puede ser es Después de los juicios Los responsables De la malversación Puedan ser Condenados A alguna A alguna pena No sé si será Privativa la libertad O no privativa la libertad Pero yo ya veo Muy difícil Que el dinero vuelva A la salga del Estado Estamos hablando De qué cantidad Más o menos Dice que no está Sustentado 200 millones de soles Ah no puede Eso ya es como Pedir pelo a salón No mi querido Luis Miguel Eso no se va a recuperar Sí pero en algún lado Tiene que estar la plata No sé El dinero El dinero no existe ya Porque si existiera el dinero Se quedan propiedades Se existirán Bienes Se existirán Lo que puedan Embargar Pero ya veo Complicado Raúl Coincido contigo Recuperar alguna fracción Mínima Es que eso no podemos Dejarlo pasar Porque si dejamos pasar Lo que tenemos que hacer Era la sanción Sí No podemos dejarlo pasar No La sanción Porque la impunidad Es lo peor Sí porque Es que lo que pasa Que en el Perú Así pasan las cosas Mira Mira cuánto tiempo Dura el juicio Esa cantidad De 200 millones Ahí lo dice Ha salido la contraloría No lo digo La contraloría Lo ha dicho Y está en investigación Es la acumulación De varias gestiones De varias gestiones De varios años Que fue transferido De Bosa Que transfería a Quiñones Y los dos eran Solamente que el periodo De Bosa Nada más Solamente que el periodo De Bosa Y mira Mira el juicio De Bosa Que le dieron Te acuerdas Que lo detuvieron En 4 horas 5 horas Y Bosa está Tranquilamente libre Y encima Preside una federación De tiro Entonces No pasa nada Y mira el juicio ¿Y a cuántos años está? Entonces Siempre nos llama la atención ¿Por qué se demora Tanto un juicio? Y ya sabemos Pues cómo se funcionaba El sistema de justicia Acá en el Perú Y acá el que tiene plata Logra que sus juicios Se pierdan en el tiempo Esa es la política Siempre De la gente Que es vinculada Al Instituto de Perú En el Deporte Siempre esperan Que pase el tiempo Para que prescriba Y ese es un tema Que en realidad Debería ser escandaloso Y debería tomar Una prioridad Bueno Por lo menos Quienes investigan Para el sector deportivo Porque no estamos hablando De mil soles De cinco mil Doscientos millones de soles Imagínate Imagínate Si alguien Que es en el Congreso Mucho más Punzante Diría que esto es un robo Del siglo Por supuesto Porque es plata De todos nosotros Y sobre todo Del deporte Que necesita La congresista Ahorita Decía Hay que solicitar Más apoyo económico A veces no es necesario Tener tanto dinero Si no saber gestionar El dinero Porque te hace Teniendo tanto dinero Y gastártelo En cosas superfluas Que no puede Tú nos mostraste Hace algunos años Facturas de almuerzos En la gloria Cosas de ese tipo Yo creo que Eso no es ningún problema Me te acuerdas Con tu plata Tú cada mes No vas a comer Donde nos da la gana Y punto Pero Si era innecesario Incluso en uno De los almuerzos O cenas En el Club de la Unión Hubo una propina De quinientos soles Mil soles De propina Mil soles A cuenta del Instituto Perú A cuenta del Instituto Perú De deporte Entonces eso Mil soles Pero eso Creo que Quien ejecutaba Era el Comité Olímpico Peruano Eso lo hizo Iván Dibos Iván Dibos De una propina Porque él es socio De ahí del Club Y le dio a un mozo Mil soles Que dé la propina Con la tuya Con la tuya Yo creo que sea Para un mozo Lo que pasa es que Hay un grupo de mozos Que han trabajado Que se van a repartir Pero claro Si es plata Que no es tuya Ah fácil Que bonito Que lindo Y quedo como el bueno Además Acuérdense Acuérdense Que estos dirigentes Muchos dirigentes Viajan en primera clase Van a Hotel 5 Estrellas Por ejemplo Yo lo que cuestiono Fernández Una de las cuestiones Que yo cuestiono Fernández ¿Por qué no fue Y ni voy a decir A Rusia ¿Por qué no fue A los Juegos A los Juegos Acá del Sur En Bolivia? ¿Por qué no fue A Cochabamba? Porque se fue Preferió irse a Rusia Acá tenía Mayor contacto Que hacer Por los Juegos Panamericanos Debería haber hecho Contacto Con todos los países Hacer convenios Alianza ¿Por qué se va a ver El fútbol? Si él no tenía Nada que hacer En el fútbol O hizo convenios Ese es un cuestionamiento Lo invitaron Le pagaron Y entonces fue ¿Usted no lo hubiera hecho? Yo no lo hubiera hecho ¿Por qué? ¿Tienes un viaje a Rusia? No, yo no voy Porque hay prioridades El deporte tiene prioridades ¿Cuánta propina da usted? No, yo doy con la mía A mí A mí nunca Nunca Yo uso al deporte Como para mí Para yo saber Porque yo trabajo Y yo gasto mis cosas Y así debería ser Si el señor Fernández quería ir Que hubiera pagado Sus pasajes Pero no es un pecado Asista con una invitación Sí, pero Él dice En su sector Pero él dice Él dice En su comunicado Dice Que como la Federación Peruana De Fútbol Pertenece al sistema Deportivo Nacional Fue invitado por esa Federación Lo cual no es cierto Porque la Federación No pertenece Al circuito deportivo nacional No forma parte Ya lo hemos dicho Solamente coordina Con el IPD Según la ley Según la ley Entonces ahí ya está Ahí está mal Y eso son cosas Que tú crees Que los del gobierno No se han dicho Oye, ¿por qué has viajado tú? ¿Qué cosas he hecho? A ver, dame tus resultados ¿Qué has hecho allá? Le han tenido que preguntar Y él no ha sabido decir pues Entonces Eso también causa problemas Vamos a hacer una Una pequeña Pausa? Una pequeña escala comercial Hay dos Un viajecito Un viajecito Un viajecito Un viajecito Un viajecito Con la nuestra Con la nuestra Y volvemos Macro Sport Líderes en infraestructura deportiva Los mejores productos certificados Césped sintético deportivo y residencial Árboles ornamentales Vistas atléticas Pisos poliaderentes y modulares Diseño de espacio deportivo Diseño de espacio deportivo Construcción Eliminación y mantenimiento Macro Sport Césped sintético Y equipamiento deportivo Visítanos en la avenida República de Colombia 174 San Isidro Teléfono 7595774 O al correo informes Arroba macrosport.p Y nuestra web www.macrosport.p Si la vida te sonríe Tú pides más Sí, 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 más Y si te va muy bien No te conformarás Sí, 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 más Apuntar más alto Nunca está de más Sí, sí, más Y con marketing Computación Secretaría de Contabilidad Ganaré más Sí, sí, más El mejor instituto del Perú Sí, sí, más Joven estudiante ¿Quieres ser policía nacional O pertenecer a nuestros Institutos Armados? Asegura tu ingreso Preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet Considerada como La mejor del Perú Pedro Paulet Amigo, amiga Usted quiere tener Un departamento En el distrito Más comercial De todo el país En San Isidro El edificio La Florida Ubicado en Pasaje La Florida 154-158 A 5 minutos Del centro financiero De San Isidro Y a 15 minutos Del centro de Miraflores Le da esta gran oportunidad Un edificio de 4 pisos 2 departamentos por piso El primer piso 123 metros cuadrados 220 mil dólares Segundo y tercer piso 90 metros cuadrados 200 mil dólares Cuarto piso Duplex 160 metros cuadrados 250 mil dólares Una gran oportunidad Para que usted haga Realidad del sueño Del departamento propio En San Isidro Informes al 99-91-20300 Reitero 99-91-20300 Pida informes Estamos convencidos Que la práctica Del deporte Además De ser una herramienta Potente para el cambio Social Debe aplicarse En las escuelas Por ello Hemos transferido Recursos A los gobiernos Regionales Para que contraten Dos mil cuatrocientos Profesores de educación física Y técnicos deportivos A nivel nacional De igual manera Pondremos Todo nuestro esfuerzo Y garantizamos Que los Juegos Panamericanos Del próximo año Serán todo un éxito Bueno son las nueve Con cuarenta y cinco minutos Nueve cuarenta y cinco minutos Y aquí estábamos hablando Mientras íbamos a la pausa Del tema Paolo Guerrero Lamentablemente Para él La situación será complicada Si ha La 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 Ya han revocado Yo no sé Si sea la última No el TAS No El tribunal suizo El tribunal suizo Ha revocado Yo no sé si eso sea la última instancia De repente todavía puede Puede Apelar Presentar algo No lo sé Porque habría Tendría que apelar Habría que conocer Tendría que apelar Tendría que apelar el club Que está jugando actualmente No el club no Él personalmente Él personalmente El problema es el no Es un tema engorroso Ya la verdad Qué pena para él Porque acaba de hacer un contrato Con el Inter de De Gremio Por tres años Por tres años Y no va a poder jugar Cuatro meses Y no puede jugar No solamente cuatro meses Le han aumentado Lo que dicen No 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 lo va a aumentar No lo va a aumentar Mejor se ratifica La finalidad inicial Del TAS Que termina cuando En diciembre aparentemente En diciembre aparentemente Aparentemente Se ha hecho Pero vamos a verificar Porque Habían dos versiones ¿No? Una de las versiones Es que Como él Se levantó la suspensión En mayo Por lo cual jugó el mundial Este La sanción No se le puso en stand by No más No por eso te digo Ponle el término que quieras Pero Él pudo jugar Claro si se va a computar La sanción se va a computando Desde mayo No en realidad En realidad fue el día Tres, cuatro de junio Tres, cuatro de junio De fútbol Debidamente calificado Pueden tener Pueden tener Privado Pueden tener No, privado No, pueden tener Por su club Cuando está A dos meses De la culminación De la sanción Ahí puede volver Tener con su club Bueno, pero en este momento No lo puede hacer Y esa inactividad Lo perjudica Obviamente No jugar Ya está Otro Que no va a recibir Ningún haber mensual No, y aparte Eso estaba en el contrato No, aparte El Flamengo Lo ha demandado Por medio millón de dólares Que es absolutamente Un adelanto que le había dado Entonces va a tener Que cumplir con eso Ahora, económicamente Económicamente Guerrero Debe tener sus ahorros Definitivamente No O sea, no creo que El dinero lo afecte Lo que sí le afecta Es la cuestión de no jugar Pues ahí sí No, y la imagen No, y sobre todo En la parte anímica Sí, totalmente Eso te destroza Eso te destroza Como profesional Un muchacho que Que se había Había nuevamente Inmerso en el tema Bueno, pero esperemos Que se aclare el tema Pero Lamentablemente Esto lo perjudica Anímicamente Lo debe de tener Totalmente ahí No digo preocupado Ahora, pero yo digo No agotado realmente Porque No jugar No poder hacerlo Por su nuevo club Y estar inhabilitado Durante todo ese tiempo Pues le mata Las ilusiones De cualquiera Hasta puede ya Tirar la toalla Yo le pregunto Todo puede pasar Sí, se puede retirar Porque luego Me voy Y tanta cosa No, no La verdad que Que era pena Porque es un muchacho Porque todavía podía jugar Tiene el trastantero todavía Y es un buen jugador Claro Pero le ha pasado de todo Ahora, pobre Paolo Que ahora Claro Ya no es el guerrero De antes Pero si todavía Tiene su condición Pero su sola presencia Le mete miedo En cualquier diferencia Exactamente No, no, no Yo finalmente creo Que como conclusión del tema Ya creo que el guerrero No va a apelar nada Yo creo que ya No haya tristancia Me parece Luego que fue Al tribunal arbitrario Ya no hay otra opción De hacerlo Pero en fin Esperemos que ya Luego de diciembre Ya guerrero Quede saneado Y seguramente Cumplirá su contrato De lo que le queda Dos años Y siete meses más Con el Inter De Porto Alegre Cuando lleguemos Al mes de diciembre Es el tema Salvo que el club Le recibe No creo Porque ya creo que Él sabía También El club sabía De lo que estaba pasando Y que todavía Quedaba pendiente el tema Yo lo que quería ir Es al fallo De la Comisión de Justicia De la Federación Que falló En el partido En el reclamo De UTC Y al final No le dio la razón De esta Re-re-programación Que se hizo En el partido Que se va a jugar hoy día Raúl UTC llegó La noche de ayer De Cajamarca Está Hemos adaptado a conversar O contactar con Franco Navarro No nos ha atendido En esta oportunidad Él siempre es caballeroso Pero bueno Seguramente está Con el equipo En la charla previa Lo que será Después de compromiso De la noche Pero lo que es importante Raúl Al final Es que si Alianza No gana Cristal es campeón De todas maneras O sea Si Alianza empata O pierde Que sería el otro resultado Cristal es campeón De torneo de apertura En caso de ganar Se acerca Tendría que haber Esperar la última fecha En donde también Cristal depende De su resultado Porque si Cristal gana También sería campeón En todo caso Habría expectativas De siempre y cuando Alianza A ver A ver A ver Vamos a Un poquito A masturbarnos Con 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 En Con Con Castillo No 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 Es Es la palabra Castellana Este Con Los resultados Cuantos puntos Tiene Cinco puntos Más Cristal Que Alianza Lima Alianza Lima Gana hoy día Se pone a dos Se pone a dos puntos Pero si Pero si empata Se pone a cuatro Se pone Si empata Ya prácticamente Ya no tiene chance Si empata Ya no tiene chance Ya tiene que ganar Alianza Si o si Si o si Ya el ganador De la apertura Es este Y esperar que Cristal Pierda además No 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 O empate Eso era en la final No no Alianza El Cristal juega el domingo Es el domingo No Por eso pues Vamos vamos por partes Entonces no se No se No se Quiere masturbar No se acelere Si pues Ya deje la masturbación Para otro lado Este El tema es que si Alianza Gana hoy día Se pone a dos puntos De Sportivista Así es Van al partido final Que se juega a la misma hora Si Alianza Vamos a poner Cristal empate Ese partido Y Alianza gana Y Alianza gana Igual Así es Entonces hay un partido Extra Que se jugaría Se jugaría a las 72 horas En calle Económicamente Le convenía a los dos Lógico Pero Al Cristal también Desea asegurar Inmediatamente Su participación ya En la Copa Libertadores De América Ese estaría lleno Buena taquilla Por supuesto Ah claro Si van a un partido extra Si sería muy buena Pero Que harías tu pues Luis Miguel Yo voy a un tercer partido Como estamos en crisis En Alianza Necesitamos dinero Pero Cristal 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 tiene un partido Relativamente asequible Que es de local Contra el Esporo Rosario Que ha bajado mucho En su última fecha Esporo Rosario Bueno pero todo En el fútbol No hay escrita No hay nada escrito Obviamente Pero estamos hablando No pero Tendría teóricamente La mejor opción Tendría la mejor opción No Cristal Tampo Es el equipo más regular Eso sí No se puede dudar Está ratificando Raúl Lo que ha hecho En el torneo de verano O sea no es un tema casual Que ha pasado en la apertura Por eso nosotros Bueno por lo menos Si me arrobo el derecho De haberlo dicho Desde el comienzo Porque cuando vimos El torneo de verano Y cuando vimos La conformación De los equipos Y la manera Como tomó El técnico Sala De este cuadro Habíamos visto Ya en una primera rueda Un desempeño Bastante parejo Del cuadro de Cristal Y más regular Y lo demostró Porque si yo no recuerdo mal Alguien me puede refutar Quizás en la estadística La estadística Sala perdió un partido En el torneo de verano Si no me equivoco Y ahora Más o menos Digamos que está En el mismo rumbo Pero Enrique Mira Para el torneo local Si tú te ponés a pensar Este campeonato Ha sido De menor calidad Que el año pasado Si ponés Ponte a pensar Y compara El campeonato El año pasado O sea No hemos crecido Y se ve Hasta Se reflejan En las asistencias Exacto La asistencia ha bajado Un 20, 25% No, por supuesto Ahora Ahora tendrás que buscar Pues los Mira Es lo contrario Que se suponía Que el mundial Esto iba A reflotar En el ambiente Deportivo La gente iba a asistir Más Pero no es así No es así Hay muchos factores Hay varios factores Uno puede ser justamente Es el tema No es la organización Para mí es la organización Para mí la parte organizativa Del campeonato Es muy mediocre Pero hacen lo que quieren Mira Si no jugaba Si no aceptaba esto Y le daban la razón OTC No había Pero Luis Miguel El fin de semana No se jugaba La organización del campeonato No es más mediocre Que la del año pasado No Por eso te digo Entonces me parece Que no es solamente ese factor El tema Uno de los factores Que ha impactado Es esta situación Completa de corrupción Que A la cual le golpea Al tema video Entonces la gente Tiene una desconfianza General en el fútbol También Entonces por eso digo Hay una serie de factores Una noticia De otro ámbito Del sector político El Congreso de la República Ha aprobado El pedido de autorización Para hacer efectiva La sentencia Condenatoria de 7 años Contra el congresista Benicio Ríos Ahora dice Que van a venir Los equipos venezolanos A jugar a la liga Acá en Lima Porque como hay tantos venezolanos Ya quieren caer la liga venezolana acá Porque no quieren jugar Pero tú te vienes Otra noticia Raúl Ah no, sí Lo que ha revoloteado El avispero político internacional Es lo que está pasando En Argentina El Congreso de la República O el Senado De la República Argentina Ha sancionado ya Y esto sí Es una declaratoria Prácticamente el Congreso Y se ha hecho Se ha judicializado El allanamiento Le han quitado Pues la inmunidad parlamentaria A la senadora Que ha sido presidente De la República Cristina Fernández de Kirchner Entonces El allanamiento De sus tres propiedades Que son unas mansiones Ya ha sido Declarada Ahora no sabemos Si se ha procedido El allanamiento Esto debe tener Siempre su fórmula De procedimiento Pero ya Hemos escuchado también Airadamente A la señora decir Que ella Ella defiende Sus convicciones Ella no va a cambiar Por lo que le está pasando Ella sigue manteniéndose firme Es válido En sus propuestas Es válido Pero la ley es la ley Por eso Claro Ella no va a su brazo a torcer Está bien No se debilita En ese sentido Pero la ley es la ley Yo leí Raúl Unas declaraciones De alguna persona Que fue Trabajó Cercana A ella Y que contaba Que en alguna De las fincas Que tiene ella Inmensas Había un Un sótano Que parecía El sótano De Rico Magpato Porque no es que tenía Una bóveda Donde guardaba dinero Que era digamos Una caja fuerte Que era lo que una persona Puede tener en su casa Para guardar Las cosas de valor Sino que El cuarto era la caja fuerte Y otra cosa Y donde estaba Solamente Bloques de efectivo Recordemos a ese Ministro de Obras De Buenos Aires No era director del país De solo de Buenos Aires Que fue Detenido Deambulando Con 8 millones de dólares Y que se los iba a regalar A las mojitas Del convento Entonces ¿Cómo será la cosa Por allá? Otra cosa que ha salido Es que el primo El primo De Macri Es el que la ha denunciado Un empresario El primo Se ha convertido En colaborador eficaz Es la que la ha denunciado Bueno Como aquí me imagino Ahora con todo este tema Corruptivo En el Poder Judicial Van a aparecer Más de uno Más de uno Que se va a coger Al beneficio ese De el Este Testigo ¿Cómo es? Colaboración eficaz Colaborador eficaz Y todo Eso va a ser así Eso va a ser así Este fin de semana En Panorama Escuché a la periodista Rosana Cueva Que tienen más cosas Que van a sacar De este No Los tienen Por supuesto Que debe haber Mucha más Y va gente Que en estos momentos Debe estar temblando Acaba de ser Un juez de la Corte Suprema El Conor Sur Creo que Acá Un juez superior Que no ha metido preso No Y otro que ha renunciado Ah si No no Eso es un vocal supremo Que ha renunciado Sigue cayendo Sigue cayendo Porque salen los audios Que estaba pidiendo un favor Acá Un oyente Nos dice Que eso de la Kirchner Se parece al cuarto De Atahualpa Ay Bárbaro Bueno Vamos a escuchar Algo que nos causó Nos causó mucha La verdad nos causó risa Pues lo que dijo El ex presidente Señor Mujica Que fue presidente De Uruguay En ese tiempo Era presidente Y en una de las reuniones Entre Políticas Que se hay Bueno Una reunión De alto nivel En una parte Él se expresó De esta manera Con relación Todavía estaba Estaba vivo El presidente Kirchner El esposo Estaba vivo Pero él se refirió A esto Escuchémoslo Es que para conseguir Algo en la Argentina No hay que recontarle Porque Esta vieja Pero lo que es Toto Es Toto Entraba en mi Tifo No Esta es Tercera Es Tercera 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 Era un poco Argentino Que vivía A 70 Y le va a explicar Lo que es Mafa Lo que es Mante Que un Tercera Esta vieja Más Tercera Que el Tuerto Eso fue lo que Dijo Mujica Y que causó Todo lo que Escuchamos Pues Como se expresaba Así Y luego No pasó nada Porque él Visitó Argentina Estuvo El presidente Lo recibió La misma Cristina Fernández Fue simplemente Tomaron las cosas Como Tomaron las cosas Desportivamente Eso fue lo que Presó Mujica Y Bueno Pues Argentina y Uruguay Nunca se van a pelear No necesitan pelearse Vamos a Estar Pinar el programa Lo que es curioso Que en Argentina Todo este tema Un poco ha tomado cuerpo A partir de los cuadernos De la coima Y acá hay unas agendas Que todavía Están en discusión Y ahora dice Que son 60 mil Los audios Imagínate La parte bonita En Argentina Es que hoy En este momento Este día Cumple 148 años El barrio de la boca Raúl El barrio de la boca ¿Cuántos años cumple? 148 años Eso es Bueno pues El barrio de la boca Es tradicional ¿Quién no ha visitado El barrio de la boca En Argentina? ¿No es cierto? Calle Caminito Bueno en fin Un saludo Para todos los amigos Argentinos Sobre todo aquellos Que viven en las cercanías Del barrio de la boca Nada más amigos Y hasta mañana Buenos días Ecoradio Te entretiene Te acompaña Se escucha mejor